que significa eso exactamente el sonido que estabas haciendo que significa nada estaba tarareando una canción y qué canción era una de un meme de youtube es que me ha dejado loco no sé qué te habrá llegado porque como con estas cosas corta donde le apetece me ha llamado la atención que te has conectado me ha saludado y entonces me ha llegado una notificación de ti diciendo estoy es menos mal que me lo dices porque si no no sé cómo habría hecho no he estás ready para minecraft pues me apetece la verdad a mí también no sé qué tiene este juego pero igual son los siempre siempre está siempre está es de esos juegos que instalas formateas el ordenador y te metes winrar y el minecraft no me hables de formatear y minecraft porque joder macho que te ha dado mucho lío joder bueno a ti ya te dio un poco también que no pudiste hacer estás ya en en directo no lo lanzo me le dando y comentamos pues esto va a ser raro porque son súper jueves donde puedo salir yo normal porque cada uno está en su canal es verdad es verdad y además no tengo que hacer el setup es raro le voy dando dale y se prende aunque a ti te haya llegado cortado yo te haré algo mejor que no es verdad a quien quiero engañar y pobrecito no así que está la gente cómo estáis qué pasa gente que superjuegos más raro verdad estoy estoy aquí me veis y arranco y yo no le veo porque yo estoy en mi propio juego pero pero sé cómo es eric así que más o menos con el poder de la imaginación rellenar los huecos ojalá pudieran entrar en mi mundo de la imaginación en la que eres tú súper musculoso y de color verde como mola y entonces le dices al señor presidente señor presidente vale gente no sé qué le ha pasado a microsoft vale estaba raro se ha levantado raro y tanto ayer como hoy estaba súper tonto para abrir el juego daba error la mayor parte de las veces y luego cuando eric ha intentado comprar un realms o sea que les quería pagar quería darle dinero al señor microsoft le he dicho que no quería lo he intentado con lo he intentado con dos tarjetas digo a ver si el problema es de mi tarjeta y me dejaba hacer todo el proceso mandaba el aviso al banco en plan confirma que estás haciendo esto confirmo desde la aplicación y después me decía ah pues no buena espera creo que te tengo un poco alto habla un poco probando probando estoy hablando estoy hablando normal vale creo que ahora te tengo bien creo espero pues eso que nos estaba dando todos los problemas para pagar para configurar para abrirse y para todo así en general y como concepto entonces he sido yo el que ha abierto el realms así que espero que esta serie tenga tres capítulos porque entonces podré quitar la versión de prueba sin pagar y me habrá salido me habrá salido el truco pensaba que necesitabas tres vídeos para amortizar los siguete pavos que cuesta el real no 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 yo lo que quiero es no pagar a microsoft es decir que que apretado está la monetización de youtube que era en plan de un mes gratis y si no dices que no renuevas te empezamos a cobrar y yo en plan de que te jodan vale bueno tú te has preparado ya la sit si si ya está ya está vale te instalaste el pack de texturas y eso si lo tengo lo voy a abrir ahora en directo no porque tú no vas a ver creo que cada uno se lo tiene que poner por su cuenta verdad si yo me lo he puesto vale pues yo me lo cuando entremos que deberíamos entrar a la vez para que no se nos haga de noche exacto explico un poco la cosa aquí a la gente rango ha buscado una sit que él ha considerado yo no sé muy bien de qué va no tengo ni idea de cuál ha sido su criterio para quien no sepa en minecraft los mundos se generan aleatoriamente pero esa aleatoriedad como es de ordenadores no es real en realidad se basa en números letras etc si tú escribes una sit o vas buscando aleatoriamente pues te van saliendo distintos mundos con distintas características y yo pues hice una cosa y un otro un mundo que me pareció que era guay para jugar chachi después la ponemos en pantalla o algo por si alguien quiere jugar y mientras rango hacía eso yo lo que he hecho ha sido descargar el pack de mods de mods no de texturas sí sí de chaotic man es que estaba pensando tengo que encontrar el nombre antes de acabar esta frase y no ha salido bien pasa un pack de texturas de chaotic man os paso el enlace por aquí en el chat los que lo vean después en youtube desde desde la perspectiva de rango pues que alguien lo ponga en un comentario yo que sé no estoy en el canal de rango que es un pack de texturas con memes del super jueves vale yo he ojeado un poco así por encima para evitar la por lo que sea la enorme polla posible que podría salir perfectamente esperemos que no ocurra así 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 que yo no lo he visto todo 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 o sea puede haber alguna pollita por ahí que se me haya escapado llegamos al dragón y el dragón que es una polla rango en principio no ha visto nada aquí hay muchos memes algunas cosas yo no las he entendido y se supone que estos memes salen de una serie donde por lo que sea siempre estoy yo buena esa buena veremos vale vamos entrando venga espérate voy para allá dame un segundito eso te avísame porque si se nos hace de noche ya verás que risa voy a ponerme aquí vamos a quitar esto hoy no puedo leer los comentarios porque estoy jugando así que no os atreváis a decir cosas bonitas sobre mí así es que desde que se migró lo de minecraft a microsoft y eso es un día yo te decía a mí ni me dejaba entrar tuve que abrir como tres veces mi cuenta de microsoft y descargarme otra vez minecraft y hacer un montón de mierdas y hoy lo tuve que volver a hacer vaya lío están diciendo cosas muy bonitas sobre ti ah muy bonitas alguno ha puesto digo cosas bonitas tal cual pero siempre tiene que haber alguien que saque las peores notas de la clase que cruel entonces que tú eres un experto de minecraft eric tú que fuiste el eric mc de los primeros en jugar en toda españa yo sea minecraft para mí es es lo que para mucha gente fue el bitcoin ves a esa gente millonaria y dices si hubiese hecho caso al juñao que me dijo un dinero aquí para mí fue eso que buena comparación coño y minecraft siempre ha estado siempre está ahí lo que estábamos hablando antes que te formateas ordenador y te tienes que poner el winrar y después el minecraft porque tiene que estar en tu pc porque nunca se sabe cuando lo vas a necesitar claro claro es un poco como la sierra de la navaja suiza que esto no tiene sentido pero la tienes verdad pues eso igual tienes que cerrar un palito muy pequeño que podrías romperlo con las manos pero por lo que sea prefieres cerrarlo y que a poder ser este podrido porque eso no tiene filo pero el día que te pase agradecerás esa alguna vez viste estos vídeos de reseña de herramientas baratas de amazon y si si me fascina es que se rompen enseguida si algo gente un consejo general si vais a comprar cualquier tipo de herramienta y veis que pone táctico no lo compréis coño y encima táctico no 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 eso lo ponen para que suene guay si tú necesitas que suene guay es porque la herramienta no es buena me vi tío una review de uno de estos pero era de un canal que hace cosas de supervivencia en la naturaleza vale y uno de ellos era una sierra pero no una sierra como tú te la imaginas el señor era una sierra era muy raro pero acaba de ver chainsaw man y no me importa tú imagínate la cadena de una motosierra vale suelta cortada y con unos agarres a cada extremo para que tú le des la vuelta al tronco y empieces a mover los dos brazos pues en los vídeos salía superguay y a la que lo coge el tío dice claro es que si hago este movimiento me cierro el antebrazo hostia estaba super mal pensado yo vi uno que tenía una más simple de estas que es como un hilillo de metal y entonces él claro enseñaba que cortaba bien pero que al ir cortando cada vez había menos circunferencia y llegaba un punto en el que el alambre se rompía entonces empezó y se le deformaron las argollas que fue en plan de buena y siguió dando y claro al haber poca circo ofrecido y entonces después enseñaba en cámara que lo iba doblando y al doblar decía al llegar a cierto punto esto no se puede usar es que para qué queremos reinventar algo que ya ha alcanzado el pináculo de su función una sierra hace justo lo que tiene que hacer que es cerrar y tener forma de sierra tienes la sierra que cierra al empujar y la sierra que cierra al tirar al estirar o sea para qué más quieres te acepto una sierra que cierre al empujar y al tirar bueno 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 luego está la sierra que corta al golpear que la llamamos hacha y ya estaría es que ya está tío luego está la sierra chiquita con la que te cortas el pollo frito que es el cuchillo yo creo que nunca he cortado el pollo frito no lo engulles como los patos exacto entonces con las sierras de la naturaleza que son los dientes veis aliexpress si es que no hacen falta más sierras todos son sierras ahora por tu culpa la próxima vez que alguien compre una sierra en aliexpress va a ser un hilo con un montón de dientes en plan collar de perlas gracias eric eh gracias nada pero por eso estamos por eso estamos venga vamos allá venga vamos a entrar a ver los reales tardan la hostia en conectar conectando al realme que es en plan no estoy pagando pero si lo estuviera pagando esto me enfadaría un montón estaría indignado totalmente claro tengo que mirar el tema del audio eh porque igual yo estoy en completo silencio aquí en mi stream que no te hayan estado oyendo nada te imaginas no no osea nosotros si pero creo que el juego estaba muy agitada y todo porque minecraft siempre se juega con algo yo lo tengo bajito bajito porque eso venga mira te has como transformado la la skin ¿qué estás haciendo? opciones música y sonido eric ya está eric ya está minando joder en cuanto me despiste craftea vale voy a ponerme el resource pack ¿de acuerdo? vale a ver esto era en no era desde fuera creo que era desde aquí gráficos puede ser eh ponte antes de ponerlo ponte ponte mirando hacia aquella hacia aquella cueva ¿vale? hacia allí te lo pones y después te das la vuelta lentamente ¿vale? vale yo juraría que era desde dentro pero no estoy seguro opciones ah paquetes de uff menos mal menos mal vale eh hecho vale se va a poner ahora y hostia ya estoy viendo hostia es como estar en el nether hostia vale vale eso no me lo eso no me lo eso no me lo mira lo con la capita que mono esto era F5 F5 ah si la capita por es verdad que me has hecho oye porque mi pelo es como un casco porque tienes volumen joder Eric no te creas hay muy poco en verdad lo que pasa es que está peinado Eric tenía una skin que era totalmente plana ¿vale? y yo le he puesto pues un poco de tetas yo le he puesto ropa y le he dado volumen a la barba y al pelo para que tenga un poquito de algo porque es que el hombre estaba en 2D bueno bueno tengo volumen volumen toma una arena bien vale veo que los corazones son azules veo que la comida son eggs veo que la hierba y los árboles bueno no todos no todos los árboles algunos árboles no todos son azules no hay nada morado esto creo que ya sabemos quien es el favorito Eric bueno hay más cosas donde veremos que claramente tú eres el favorito pero ya llegarán vale ahora me siento un poco mal no no si a mí me da igual estaba mirando los pasos y digo mírala vale ya lo veremos déjame que compruebe porque me parece que aquí salían números gente la música está muy fuerte yo la escucho fuertesita si eso la bajo un poco bájale pues ¿sabes cuál es la seed de este mundo Eric? no Super Jueves ¿ah? esta es la seed del Super Jueves y tenemos un un barco literalmente es que Super Jueves salió ese barco que deberíamos ir a mirar a ver si tiene un tesoro y además estas formaciones montañosas rarísimas que hay ahí y hay una especie de templo allí también podemos hacer una casa ahí en esa totalmente vamos al barco a ver si hay un tesoro o algo hacemos un barquito o vamos nada vamos a hacer un barquito ok vale ¿qué dificultad está? ¿está eso que si nos morimos acaba? pues si quieres que te diga la verdad no sé si me acordé de poner eso ¿cómo era esto? difficulty easy hard normal peaceful vale libros plumas papel uh mapa del tesoro eh cabrón te fuiste tú solo claro yo cuando preguntaste lo del barco yo ya estaba ahí oh quería quería ver yo también lo que había bueno venga mapa del tesoro tengo un poco de madera podemos hacer un barquito para buscar el tesoro que igual está lejos eh no sé hostia mira un un baptisterio romano eh ¿dónde? del siglo primero ¿a quién no le va a gustar? ¿a quién no le va a gustar un imperio romano del siglo primero? si está allí uh esmeraldas y lingotes de hierro Pepita ven a verlos ven a verlos voy 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 estoy llegando ya sin barco porque ¿quién necesita uno? vale te estoy abriendo un agujero Vic delante de los fans ¿no? píllalo wow las esmeraldas son huevos y el hierro también tú todos son huevos todos son eggs ¿había algún otro cofre? sí el del mapa ¿no? sí los mapas no está todo igual ¿has hecho alguna vez temas mapas? sí no están muy muy lejos bueno no sé no sé no sé cómo de grande es esto eso dijo ella estoy haciendo un barco no vale está está como hacia como hacia aquella cascada vale uh la pesada de gracia es todo azul qué chulo sí vamos venga pensé que me había montado yo después vale vamos allá esa cueva ha malo un montón sé que no estoy yendo en la dirección pero es que quiero ver la cueva ves ves yo voy mirando yo voy mirando el mapa tu guía vale o sea no tú navegas uh uh había gente ahí eh pero acércate que no lo veo Rangu no lo veo ay pero voy voy eran dos pero los cosieron eric míralo eran dos chiquitos pero los cosieron y cuando se pudran ¿en qué se convertirán? mira tiene una pala de hierro si lo matamos igual nos la da lo que pasa es que no tenemos armas vamos al tesoro vamos al tesoro está para allá recto sí sí todo recto vamos allá creo que ha dicho ha dicho algo con tu voz yo he dicho vamos allá el bicho no he oído no no creo que el bicho ha dicho algo con tu voz no joder ¿se puede hacer eso también? espérate voy a ¿ha dicho algo? ha dicho éramos dos pero nos cosieron espérate voy a voy a ir a opciones y voy a cambiar en música y sonido ¿eso qué sería? criaturas hostiles entiendo supongo vale se han convertido en ahogados normales bueno nos encontraremos más zombies oía pero no les oía hablar ¿qué es eso? los calomares de goma Eric no los veo estoy mirando uy son de del super mario son como de goma ¿sabes? cuando lo tocas es grandito como la goma vale es izquierda espera vamos al baptisterio primero pero estoy con el mapa en la mano solo que está allá en la hora bueno venga pues vamos al baptisterio romano de siglo primero suelen tener algo dentro otro hombre sí ¿no? y a quién no le va a gustar exacto a quién no le va a gustar a ver trigo y otro mapa del tesoro y carbón pues cógelo tú cuidado que quema sí quema se nos ha hecho de noche y tal sí un poquito pero bueno lo importante es tener un tesoro ¿para aquí? sí está como en aquella zona de arena ¿esta de aquí ya o más adelante? no, no más adelante vale, vale eso sí una flecha ¡mira la luna! ¡mira la luna! ¡oh! ¡qué chula! ¡qué chula! ¿es la super juve señal? eso no lo sabía yo creo que la he hecho al revés pero sí ¿sabes que se la nos hemos pasado? nos hemos pasado se la ha vuelto a tatuar a alguien sí sí, sí, sí a mí me da un poco de agobio porque digo y si luego ya no le gustó ¿sabes? bueno, quiero decir la decisión la ha tomado esa persona ¿es esta arena de aquí? sí un poquito más hacia la izquierda vale ¿por aquí? no, es que está justo en la punta está muy mal puesto esto espérate que me bajo a ver voy a ver para allá cuidado, Eric cuidado sí, sí yo te ayudo deberíamos habernos hecho por lo menos una espada no sé si estoy yendo bien uy, las flores ya cuánto daño hacen los cabrones ¡ay, no! ¡ay, no! ¡uye, Eric! ¡corre al agua! ¡corre al agua! ¡corre al agua! ¡Eric, corre! ¡no! ¡ese es el botón de agacharse! me he equivocado de botón ¡eric haciendo disrisos! directa a las arañas ¿sabes? las arañas son escorpiones que dicen lol la mao ¿estás en el barco? estoy, estoy, estoy vale, vale ¡coño! ¿cómo flotan las hijas de puta? vale en el agua estamos relativamente a salvo hasta cierto punto vale voy a mirar el otro mapa del tesoro mientras tanto vale ¡coño, coño, coño! hay uno con un tridente vale los dos mapas del tesoro son el mismo tesoro si, pasa ¡hostia, hostia, hostia! ¡es un templo marino, Eric! ¿qué dices aquí ya? ¿en esta época del año? ¿localizado exclusivamente en esta sede del superjueve? ¡eh! ¡eh! ¡mira el fondo! ¡mira el mar! ¡sí, sí, lo veo, lo veo, lo veo! ¡no! ¡lo que tenemos delante! ¡el delfín! no, no lo veo estás tú ¡mira el delfín! el que está yendo hacia el templo marino ¿lo has visto? no, se está yendo lo veo ¡ah, es guamón! ¡es guamón! ¡míralo! ¡qué bueno! vale, ese es un templo marino joder, macho con la sede del superjueves ¿cómo has escrito superjueves? espérate, esto puedo hacer he puesto superjueves sí, lo que pasa es que te sale el número equivalente no te sale eso lo mire yo antes escribí superjueves con S mayúscula y J mayúscula sin guión y tilde todo junto sí y bueno, ya has visto hemos empezado a regulín ¿eh? me ha dicho ha estado bien conseguir comida sí, y unas camas y esas cosas sí, pero bueno se acabará se acabará haciendo de día hay peces podemos dar puñetazos a los peces también uno de esos zombies que tiran que tiran lanzas de esas aquí malo será que este pero si está Rangu que está aquí que está llegando Rangu que está llegando hasta la barca corre, corre, avanza avanza, Eli que ahora es tú corre que ahora con tu coño dale, dale, dale ¿qué raro será que llegue y está la lanza clavada de con tu coño? ¡no lo había visto, coño! pensé que pensé que lo habíamos pasado hacía un rato no, no, no vale bueno, ¿cuál es el plan? ¿a dónde quieres ir? pues ahora mismo es de noche así que creo que no podemos ir a ninguna parte vamos a esa cueva de ominoso aspecto ¡no, Eli no! hay un paseíto por el mar se ha quedado una noche bonita mira, Eli arqueros igual mejor no acercarse miralos espera, espera, espera ¿qué es el creeper? acércate un poco al creeper ¿qué es? espérate que eh, eh, picho ¡hue, huye, Eric, huye! no, no, no ¡hostia, me matan! ¡de uno más y me matan, Eric! ¡corre! ¡por tu madre! me estoy yendo, me estoy yendo me estoy yendo va gritando siete todo el rato ¡qué, no sé qué son! es algo que no sé qué es o sea, los creepers son bombardinas son el ¡oh! son bombardinas vale, vale, vale hostia, tengo tengo dos corazones y medio vaya, por Dios tienes algo de comida tengo sí, tengo trigo podemos hacer un par de panes puedes hacer pan, sí sí, pero ¿hacia dónde voy? ¿hacia el santuario? igual no allí hay allí hay un montón de pitch voy a hacer otra mesa de crafteo a las malas lo ponemos cerca de la orilla ¿sabes? y y y lo hacemos rápido vale espérate, me alejo que ahí hay una pitch sí, sí o si vemos que hay aguas someras ¿sabes? buceamos dos segunditos vale vale ahí hay otra pitch vale sí, es que se van generando a medida que avanzamos mira, aquí hay aguas someras vamos a ver si si tal entonces salimos pam haz pan venga he vuelto padre el pan hostia, el pan ¿y cómo es el pan? dame un el pan, digamos que bastante fehaciente ahí lo tienes los panes fehacientes no me lo he visto venir a ser yo tampoco mira, ves no me esperaba que aquí fuera a estar yo comiéndome unos panes fehacientes en cámara ojalá ojalá el sonido de comer fuera el vale vale ahora voy a hacer lo siguiente no, no te vayas no te vayas ¿tienes algo de madera? eh... sí, algo vale ¿me puedes dar? porque así hago un hacha y sacamos rápido de ahí el... ahí he tirado 16 maderas vale y toma una más eso es un zombie ahogado cuidado, hay un zombie ahogado aquí ah, ah voy, voy espera lo he hecho lo he hecho ligeramente hacia allí cuidado no tienen no tienen no tienen no, vale yo te salvaré Eric no es que sea muy peligroso la verdad ya, eso dices ahora antes bien que no me dejaste pescar vale hazte unas hazte unas espadas porfa eh, mejor hacha, ¿no? hazte unas espadas bueno toma tu espada gracias me siento mucho más seguro acerca un poquito el barco a la mesa para romperla que si lo intento hacer desde el agua no acabo hoy ahí te va bien venga me encanta que sea de súper alta resolución además sí, 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 sí mira qué luna más bonita estamos del revés ¿el qué? en la luna estamos del revés uy, ah, sí, claro porque hemos salido boca arriba y ahora está cayendo claro, claro hostia vale vale, pues a la que se vaya espérate es que no me quiero no me quiero alejar mucho de aquellas islas porque eran chulas sí, sí bueno, tenemos el mapa podemos volver siempre sí hombre, teniendo en cuenta cómo se está yendo la luna si vas avanzando hacia las islas acabaremos acabaremos allá de nuevo voy a comer menos panes fehacientes de nuevo ¡eh, mira la flor! mira nada ¡qué mona! ¡Dios! ¡Dios! ¡son Eric Rangu! ¡Dios! ¡Dios! ¡voy a matarlos! ¡Dios! mira, ahí se pueden ver más de cerca sí, sí igual demasiado de cerca vale el imperio romano del siglo I ¿a quién no le va a gustar? ¿a quién no le va a gustar? no puedo creerme que Pazos nunca lo hubiera visto ya, tío yo hoy me he visto me he visto por primera vez el vídeo entero de cinco minutos ¿ah, nunca lo habías visto? no, no lo había visto los cortes ahora a la derecha y llegamos a la arena aquella que tenía ¿cómo es esta zona, tío? tenemos que hacer podemos hacer una casa en aquel hueco de arriba ¡totalmente! ¿sabes a qué me recuerda esto? ¿a qué? a los Farlands ¿ah? a mi juego mi juego de granja situado en el espacio que sale a principios de 2024 mira, no iba por ahí la cosa pero ¿sabes a lo que me refiero? sí, sí, sí totalmente la generación de mundo es extraña sí, sí, sí vale, entonces por aquí tiene que haber ¿no? vale, es que está igual es igual es la construcción de ahí arriba espérate voy a hacer palas mientras vale puede que esté en esto de aquí venga a ver ¿te importa? ah, bueno y el lado contrario juraría que he visto una... espera vale y ahora más para afuera ¿esos son ovejas verdes? esto va a ser por aquí ¿verdad? lo que va a costar encontrarlo espérate ¿qué son estas ovejas? hay ovejas me recuerdan un poco a las colinas de Mario estas ovejas no las entiendo Eric ¿qué son? ya te he dicho que hay cosas que yo tampoco entiendo Rangu o sea, parece como un tengo más para adentro ¿no? Eric ¿qué? el efecto de sonido al matar es una palmada mía ¿una palmada? sí cada vez que mato suena como cuando hago cuando te río bueno, es que es como por aquí ¿no? vale son bastante complicados los los mapas del tesoro tiene que ser justo en el punto exacto si no se van a la mierda ¿caballos? caballos Rangu desenterramos el tesoro ya yo estoy esperando a que lo encuentres para ir pensaba que estabas haciendo palas para venir a ayudarme ah, o sea hice palas y entonces vi las ovejas raras y entonces ahora estoy recogiendo comida y mientras recojo comida pues vi caballos hombre bueno, tú haz yo voy voy ya para allí voy ya para allí mato un cerdo y voy para allí las palmadas me matan venga ahora tengo ganas de escucharlas no las has escuchado ya ¿qué es eso? voy para allí o sea estoy yendo te veo que estás concentrado y que no hay distracciones de ningún tipo ah, son peces tropicales oh, que es mar tropical de ningún tipo voy, voy haz esto con pala Eric no pierdas el tiempo ahora necesito un pico la parte de pala está ya acabada con estas manos llenas de heridas vale, precios vale entonces dices que está por aquí en general o está es que en realidad está como más falla el tesoro siempre está debajo de la arena ¿vale? no es picando al menos hasta ahora y yo he perdido mucho tiempo buscando tesoros a veces están bajo el agua sí, me da que va a estar bajo el agua ¿tiene que ser arena? ¿no puede ser tierra? tierra no estoy seguro me parece que es arena pero claro igual cambiaron las normas o igual aquí debajo hay una hay una rabina inundada ¿por qué la por qué la sith del super jueves es tan increíblemente épica? hostia que nos están tirando tridentes corre Eric corre sí, sí está lleno está lleno está lleno de tridentes uuuuh uuuh qué mal podría haber acabado eso de qué forma tan tonta no, no Rangu me da que está bajo el agua en la zona que está protegida por el de los tridentes magnífico bueno sabemos que está ahí y si se encargan de ello el Eric y el Rangu del futuro me parece guay entra en el este en el pensé que pensé que íbamos a ir en bote a ¿a dónde? hacia las montañas y tal ¿no son esto de aquí arriba? sí, supongo es que como se ve una montaña todavía más alta ahí mi espíritu aventurero si tú quieres que vayamos en bote a las montañas yo te sigo en bote a donde tú quieras Rangu entiéndeme yo he visto una montaña todavía más alta y mi espíritu aventurero ha dicho pues vamos allá pues vamos a esa no se diga agarro mi zapato y vamos zapato de madera armadura de tela pero tenemos que asegurar un poco comida y cama y eso tengo un montón de comida lo que debemos hacer es picar un poco si ves carbón y eso había un montón en la montaña que no te gustaba porque era demasiado pequeña entonces fuera ese es carbón de mala calidad ahí estoy viendo un poco de carbón en la superficie a la tu izquierda vamos no tenemos pico ¿verdad? no venga voy a hacerme voy a hacerme herramientas básicas con este árbol de aquí camas no no pillé para hacer una cama bueno habrá que acurrucarse creo que no funciona así pero venga tienes que ser cuchara cuchara grande o cuchara pequeña grande vale porque yo quería ser pequeña vale voy a picar un poquito de roca y ya te haces el pico de roca directamente ¿vale? en vez de madera vale yo he pillado toda la madera de este árbol pilla pilla uno que no es que fuese mucha dos tres vale ahora hacemos unos cuantos palos va como con un pelín de delay y es esto raro ¿quieres palos? bastante bien mira toma un pico sí dame palos dame palos Eric toma palos te gusta eh perra vamos allá ¿es posible que te haya dado el único pico o te he dado dos picos? ¿qué ha pasado aquí? me has dado un pico solo vale pensé que había hecho dos picos pero supongo que no vamos a quitar cosas yo cago con toda esta arena ahora cristal Eric no has jugado nunca a Minecraft decían que igual hacían que la arena se volviese renovable ah es uno de los pocos recursos bueno con los aldeanos se puede conseguir ¿no? hay infinito cristal arena no arena como tal no ahí está entonces se complica la cosa bueno también te digo eh quiero saber cuánta gente realmente se ha quedado sin arena en un mundo de Minecraft bueno te sorprenderían las locuras que hacen algunas personas o sea llegan a puntos sorprendentes de necesidades de recursos anda mira encontré la 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 enredadera esta que es brillante que por cierto hubo una actualización hace nada ¿no? no lo sé estoy bastante desconectado esto ahora mismo me parece que tiene cosas que no hemos visto nunca lo de las ranas ¿y eso? no eso yo al menos ya lo vi tú igual no no yo no yo en las últimas versiones he estado bastante fuera entiendo voy a encontrar un montón de carbón voy a bajar un poquito más a la música porque a veces se pone a topísimo sí que lo hace opciones estoy yendo a zombies y me dan miedo me dan mucho miedo sí creo que están por aquí cerca debe haber alguna cueva o algo seguro uh gravilla yo creo que tenemos bastante carbón para un rato sí 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 vale eh cocinamos algo de comida vale si vas haciendo tu eso donde tú veas si vas haciendo tu eso yo voy pillando más carbón que por aquí voy a mirar un poco esta zona de aquí a ver qué hay si hay algún buen sitio donde acampar o algo así porque se nos va a ir el día antes de que nos demos cuenta necesitamos más lana ahí hay una ahí hay una cueva mala cosa vamos por aquí me gusta el huevo del carbón hostia un pueblo toma Eric Eric un pueblo voy 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 la formita de huevo del carbón eso es como sí todo es un eh sí ven 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 y además es un pueblo de los grandes toma hacía mucho tiempo que no veía un pueblo tan grande qué pena que van a morir todos la primera noche pero mira lo sí que es grande sí eso dijo ella no no pero Eric el super jueves causa glitches en la matrix sí o qué mira eso es un 7 somos el número 1 como oh una vaca sí démosle muerte iba a decir esperamos haber sido así las criamos pero dijo Eric démosle muerte y yo la verdad si algo soy es un hombre que apoya a sus amigos así que y yo lo valoro gracias a tu apoyo la vaca está muerta vale aquí podemos robar algunas camas o algo ¿no? seguro seguro mira aquí hay cama aquí también y de color perfecto uh comida gratis dale vamos con esto acércate acércate a los aldeanos ahora voy estoy con la comida gratis con esto vamos a tener vamos a tener para hartarnos de pan a ver donde hay un aldeano tengo semillas esmeralda he visto como una especie de ¿qué es esto? oh dios mío ¿qué es el pollo? ¿qué es el pollo? ha sido perfecto estábamos mirando los dos pero el pollo el pollo es chancilla es chancilla hostia puta que bueno y el huevo y el huevo soy yo el huevo ha sido magnífico estábamos mirando los dos cuando lo han puesto vale los hombres pollo son los hombres pollo tío hostia vale se está acercando la noche pero como podemos dormir debería irnos debería irnos guay un poco de panes de agentes todos los panes y haces bien hostia el gol emeric mira es otachi es otachi no le pegues que nos cruje jamás me atrevería a pegar a otachi es como mi hijo increíblemente fuerte hay un gatito tiene algo creo que le han hecho algo al gatito pero no sé qué es porque se escapa tiene como un pañuelito creo que es lo que le han puesto ponemos la cama y dormimos ya porque me parece que sí ¿dónde estás? no tenemos que estar literalmente juntos solo tenemos que hacerlo a la vez no tenemos pero queremos estoy cerca de otachi buena noche cariño buena noche vale oye pues es un buen es un buen hallazgo este sí la verdad has estado arrebatando todo lo que haya en las sí he pillado un par luteemos los dos las mismas casas a la vez eso les confundirá hostia eric ven ven voy 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 hay un bote de cola y como será el cubo cuando lleva agua adentro espera que miro yo soy aquel streamer tiene agua saliéndole por el borde lo de los caballos como se hacía los caballos tenías que llevar zanahorias doradas ah vale creo que eran ah pero para para criarlos tú lo que quieres es amaestrarlos sin nada en la mano clic derecho lo que pasa es que sin una silla de montar no te van a hacer puto caso tengo tengo una tengo una vale no me acordaba de esta parte lo que pasa es que los hijos de puto ¿tienes piedra? sí dame porfa vale ya tengo al caballo silla de montar ahora tienes que ir mirando hasta que salga uno que no sea increíblemente lento pues yo le he tomado cariño a este así que me da igual que sea muy rápido si es terriblemente lento me da igual que sea terriblemente lento yo le quiero espera mamá yo le amo vale pam pam vale tenemos comida de sobra para una temporada al menos brotes yo tengo 10 panes fehacientes sí de panes fehacientes vamos guay dice el señor este genial no vamos tan mal no vamos tan mal la abeja es verde ostras vale esto sí que me recuerda a las farlands la oveja que es exactamente no lo sé es como un paisaje pero no sé si es que se me está escapando una referencia chat ¿qué meme o referencia hay aquí? no lo entiendo porque es como unas montañas y detrás le sale el sol y tiene la carita esta como de saiga y algo no lo sé no caigo y tiene como otros ojitos ¿otro usi? ¿puede ser? a lo mejor me sabe mal no pillar todas las referencias tío ¿te has visto esto? voy ¿hacia dónde estoy mirando ahora? ¿dónde estás? detrás de ti estaba te has desaparecido es que me fui a por mi caballo ¿sabes dónde estaban los hornos? sí pues allí voy hostia si que te has ido a lojos sí sí ah joder mira hacia allí ¿qué ha pasado? el super jueves es un poco peligroso Rangu es que buscamos los bugs buscamos los bugs tío ay coño cada huevo está hecho al revés se gasta desde el lado contrario al que va mira toma come no estoy bien tengo tengo 10 panes fehacientes bueno si quieres ser herbívoro puedo echar un par de chuletones ahí chuletones ahí arriba tengo el inventario lleno de porquerías vale ¿cuál es el plan? pues no sé ¿quieres que hagamos una casa en esa montaña alta? o en alguna de las flotantes o en algún algo sí 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 a tope y ya pensaremos cómo bajar cuando estemos arriba tenemos agua cierto y nada que perder si falla podemos dejar un río ¿sabes? estoy desandando la herramienta que no es espera vamos a dejar una casita yo tengo un cofre pongo toda la porquería que llevo venga pena que yo no me puedo montar contigo en el caballo pero bueno ya me joderías ser tú y que los animales no me quieran como a ti mira cómo corre el caballero hijo de puta se empieza siendo un pinche furro y de ahí topa arriba hostia ay ¿qué ha pasado? que le di a saltar pero se me bloqueó porque tuvo el teclado roto y entonces no salte no lo vi desde lo alto de Mickey Corcel venga sígueme en tu corcel puto sígueme vale ¿hay alguna forma de que de que subas? o sea salta pero un poquito solo sí tienen genética de correr y de saltar y que te salga uno bueno en ambas es complicadete bueno yo no juzgo a mi caballo por su genética vale a ver vamos a hacer esto caballo ¿vale? vale desde aquí arriba parecéis muy pequeños vale caballo no vamos a hacer esto me voy a encerrar aquí bueno no debería irse muy lejos tampoco ah bueno si les dejas se van los hijos de puta los caballos no son no son fieles pues entonces sé libre vale lo bueno es que cuando termine de subir yo ya vas a poder subir tú cuando quieras vaya por dios ahí desde aquí vale deberíamos haber hecho algunas antorchas pero este sitio mola no tenemos un montón de palos y un montón de sí sí las tenemos que hacer ahora de hecho está bugueadísimo esto eh es hay como una plataforma enorme super plana aquí arriba donde donde acabas de cortar el agua no no yo no he sido no pues aquí se acaba de cortar un río de agua eso es que estabas intentando entrar mira pongo otra estabas intentando entrar por el agua que usé yo para subir no 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 la estoy viendo como cae simplemente yo estoy poniendo más agua ahora la deberías ver o no ah sí ahora ahora veo no no la quitas que voy a voy a subir y dios llega hasta abajo vale ahora cambiaron las normas de iluminación ya no salen tantos monstruos como antes y tal pero aún así a mí me gusta tenerlo todo iluminadito que si no me empieza a dar yuyu el sitio la marca de un jugador old school de minecraft sí las linternas por todas partes las antorchas el todo posicionamiento frenético de puntos de luz el juego te enseña a las malas a tener esa tío pero como va a este sitio tío por favor ¿verdad? es como todo un mundo aquí arriba sí sí es que mira este bioma parece un mundo de fantasía es el super jueves Eric es la magia del super jueves y hay otras islitas ¿te quedas ahí abajo o vamos más arriba? vamos más arriba lo que pasa es que quería asegurarme de que no iba a llenarse esto de bombardinas ¿sabes? ahí hay una una isla flotante eso es un buen sitio para a ver es muy mal sitio para hacer una casa pero pero es un sitio muy guay para hacer una casa no se nos conoce por ser responsables en las series y las cosas que hacemos correcto vale habría estado bien pillar más agua voy a bajar y pillarla creo yo porque si no después vamos a sufrir vale aquí tenemos una plataformita que está bastante bien la verdad venga y desde aquí podemos subir hasta esa isla y hacernos la casa en esa isla y si nos caemos igual solamente hay un 60% de probabilidad de que nos matemos eso es positivo si es mucho mejor que un 100% si si ahora voy a petar este árbol y a ver si hacemos un puente hasta allí venga me gusta mucho la la sif del super jueves ya ves cuando disparan los esqueletos dicen 7 ah si si y me van a desgraciar ya verás que risa yo pensaba que habías estado buscando seeds en plan iba iba para conseguir algo así cerquita al inicio del spawn o algo pero coño es que ni he hecho aposta era lo que iba a hacer lo que pasa es que se me ocurrió sabes en plan de voy a poner super jueves y puse unas cuantas del super jueves y todas eran buenísimas y puse esa porque tenía cerca un osea gente si ahora probáis solo vale para para cada versión pero si ahora probáis y empezáis a poner super jueves con guion con tildes con mayúsculas sin mayúsculas y tal son todas buenísimas que si un bioma de hielos al lado siempre hay cosas guays que cosas y dime que que cosas digo si si y como salía esa con el barco al lado dije bueno pues que mejor forma de empezar que con un tesoro vale ya me quedé ah no tengo más antorchas que ya se está empezando a oscurecer esto vale hacia donde habías ido al final no lo sé pero pronto empezarás a ver como un camino de maderas ah ah ya te veo ya te veo vale igual tendría que haber escaleras pero casi que mejor después el montón de arena ¿qué pasa? qué hijo de puta el montón de arena que dejaste ahí en plan de yo paso por aquí vosotros a la mierda es mi arena es mi arena no no aquí no se me van a ir a la mierda las antorchas apunte mal se está haciendo de noche ahí arriba has puesto antorchas no pues deberías sí vamos allá vale caminito hecho guay solo es ligeramente letal este camino mata vale antorcha 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 y por si acaso antorcha pareces un pokémon macho de fuego por lo menos antorcha antorcha qué buena isla para una casa ¿verdad? además llena llena de agujeros por donde si nos caemos nos matamos ¿verdad? de ahí viene la emoción es lo que yo siempre busco en una casa emoción por eso vives en una que tiene un cable eléctrico que hace hostia hablando de eso ¿qué tal los sims al final? ¿como concepto? como si te siguió jodiendo yo se hubo picado con esa mierda ¿te siguió jodiendo youtube? creo que está mejor vale se nota que youtube ha metido mano porque no ha tenido las visitas que iba a tener es que pusieron el vídeo que hicimos de los sims en youtube kids entonces en vez de 90.000 100.000 visitas que debería tener la última vez que yo supe tenía como 8.000 era bastante cafre la verdad es que era bastante cafre porque es que además bloqueaba los comentarios ¿sabes? sí, sí y es que tío me ha hecho un vídeo del super jueves con 8.000 visitas ¿qué es eso tío? ya ves subo un vídeo en negro que se titula vídeo en negro y yo creo que tiene más de 8.000 visitas para ser justo una parte quiero decir no estaba en tu canal porque por contrato tenía que meterlo en mi canal de resubidos pero coño mis directos resubidos en un canal que es un puto vertedero llegan todos de 10.000 a 20.000 visitas rápido y ver que este tenía como 4.000 o 5.000 visitas y me decía ay que no está yendo tan bien entro al vídeo y están los comentarios bloqueados y digo no está yendo tan bien porque tú no quieres que vaya bien hijo de puta vale creo que ya hemos iluminado todo por aquí estoy aplanando así que estoy aplanando un poquito venga me gusta más de lo que debería este lugar por algún motivo me gusta mucho este sitio es el vacío tío que lo miras y ¿crees que nos acabaremos cayendo por un hueco de esto? ¿o no? ¿qué ¿qué es esa risa? ¿cuál? no sé qué coño era pero he escuchado nuestras risas y por alguna razón nosotros dos riéndonos en medio de la noche suena como muy de puto psicópata da bastante mal rollo sé que hay gente que se pone el super jueves para dormir así que no toman buenas decisiones por lo que veo no vale ¿qué habrá sido eso? pues no lo sé porque a ver los fantasmas aparecen cuando llevas mucho sin dormir pero nosotros no es el segundo día no hay ningún otro monstruo que yo recuerde ahora mismo que debiera salir por aquí no sé tío qué miedo yo es que ni siquiera llegué a oírlo ¿un enderman? no creo ¿no? no debería pero no sé oh qué susto eras tú comiendo vale me he quedado sin pala no te preocupes hacemos otra voy a poner un cofre en algún sitio ahí mismo venga hay toda la porquería toma una pala de hecho toma dos palas ¿cómo? el huevo soy yo espérate que me las pillé yo creo yo tengo tengo una tengo una no tengo dos toma vale vale ¿has metido hierba en el cofre? ¿tú quieres que venga la policía o qué? todo lo que tenía en el inventario me hace mucha gracia el mini ya ves además está todo bien hecho vale aquí es como si hubiese explotado un creeper da la sensación un poco la verdad vamos a vamos a rellenar un poco con tierra a ver ¿vamos a tener algún tipo de suelo o vamos a vivir sobre la tierra? hombre a mí me gustaría hacer una casa por eso habrá que hacer un desto de madera vale ¿cómo lo haremos para subir aquí cada vez que queramos venir? yo puse un cubo de agua lo que pasa es que ahora lo tendría que poner más arriba como método de transporte no, no, mira el agua es una cascada entonces puedes entrar y ya, ya, ya pero fuera del contexto de Minecraft me hace mucha gracia el ¿cómo vamos a llegar? bueno, yo puse un cubo de agua así como concepto general yo voy buscando recovecos que no están tan iluminados ¿sabes? y digo ahora sí es que nunca se nunca se está seguro sí, sí, sí en Minecraft nunca voy a bajar todo esto una más y yo creo que ya podemos subir el resto de niveles aquí vale cuidado igual debería haber dormido antes de bajar nos echamos una ah, ¿estás abajo? sí bajé bastante para ir a por agua pero mejor si tienes cama acuéstate por ahí espérate ¿tienes cama? eh, sí estoy buscándola aquí cuando me digas me acuesto acuéstate, acuéstate acostado estoy vale bien adiós cama serviste tu propósito vale, voy a por agua ok ¿tú tienes cubo? no, no tengo colacao vale, esta va a ser va en contra de la versión real pero bueno hostia que mal rollo la bombardina vale así que voy a voy a ¿qué? ¿qué está sonando? ¿qué está sonando? ¿qué es eso? no sé ¿qué ha pasado? yo es que estoy abajo no lo es que otra vez he escuchado la misma risa tío da mucho mal rollo mal rollo qué mal rollo colega menos mal que yo aún no la he oído porque si no me cago vivo joder es que somos nosotros dos riéndonos ah, es cuando se es cuando se rompe la herramienta que se ríe buena qué mal rollo tú vale vamos para arriba cuidado deberíamos hacer después un ascensor propiamente dicho pero por ahora bien va esto a ver si quieres si quieres poner la subida en la parte donde está la escalera sí, sí para eso bajea por agua ¿sabes? así tenemos varias entradas y tal vale, perfecto mola porque ver ver a alguien que acaba de aprender a jugar a Minecraft hoy y alguien que lleva 10 años jugando Minecraft es la misma mierda a veces ¿qué quieres decir? en plan y tenemos una cascada y subimos y bajamos por ella ¿sabes? es muy de acabo de empezar con esta mierda y se me acaba de ocurrir una idea vale yo lo que quiero es hacerme un pico ¿dónde está la madera? vale en mi inventario llega hasta ahí si yo ahora bajo por ella y señalizo alrededor casi hay un accidente ¿dónde la has puesto? al lado mira alrededor ¿ves la zona que falta? yo te decía ponerla aquí al lado aquí en en la bajadita ya que estoy bajando puedo pillar más agua ah vale ahí es donde está ok y si te haces agua infinita aquí arriba estás bien estás bien tengo que saltar hostias hostia no no 7 7 joder joder que estaba lleno de monstruos por ahí uh vinieron a por mí vale hay un enderman pero creo que que no tiene nada raro creo que solo son enderman y ya está vale 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 a ver siguiente parte del plan subir por aquí no mal plan no me gusta ese plan eh la arena la arena es mi amiga vale ah no el enderman tiene algo ¿sí? sí sí pero no no sé qué es que no que no que no tengamos nuestras nuestras propias referencias es que a ver es que está lejos no lo he podido ver bien lo vi lejos y de perfil uh vale ah la oveja es el vale ya sé qué personaje es qué es qué es qué es sí es es una usí que es así también como muy muy mono muy adorable que es de color de color verde y muy me ha venido como un o sea como un disparo a la cabeza tú me ha venido me ha venido vale 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 yo es que no no fui capaz de acordarme es de los de los osis más chulos que hicieron mola hostia los creepers tío vale vale vamos a bajar esto un poquito más cuanto más plano sea esto menos problema nos dará uff no sentiremos la tentación de tirarnos ahí al vacío eso dijo ella bueno tú siempre sientes la tentación de tirarte al vacío es que tú lo has visto bien eh tiene mucho el vacío para hacer joder lo tiene todo vio con miedo tío ahora desde que me atacaron mientras bajaba estoy acojonadísimo vale ok vamos a dejarlo así y cambio este suelo venga yo no sé que espera la gente de una serie de minecraft donde estemos tú y yo pero es que a mi me gusta mucho hacer casas y terraformar y hacer cosas bonitas eso mola eso mola mucho vale yo creo que las cosas queden cucas o hacemos una granja en el cielo si eso mola un montón yo además sé varios truquis de estos de hacer como hacer un lavabo ¿sabes? y cosas así ah mira vale esta parte puedo rellenarlo un poquito vale he sobrevivido Eric vuelvo a casa con Gloria y agua sobre todo Gloria porque solo tenías un bote de colacao no te cabe mucha agua exacto vale ahora cuando llegues como tenemos otra fuente aquí vamos a hacer agua infinita aquí en una esquita ahí estás hasta hay un pozo y así nos tienes que bajar a por más agua sí vale ¿qué semillas tenemos? tenemos acacias tenemos semillas de trigo que las voy a plantar por ahí tenemos semillas de trigo aquí también y un montón de balas de heno guay y en la granja de abajo tenían un campichuelo que seguro que tenía semillas de cosas también ah mira puedo bajar ir a por ellas ahora vale solo tenemos trigo así que si pillas zanahorias o patatas o lo que sea vale dependerá un poco de lo que haya también pero iré a por eso eh bueno voy ya que si no se me va a hacer de noche ¿me dejas el cubo aquí? toma es que así hago una zona de cultivos ¿tienes piedra? eh sí solo me quedan seis te los voy a dar ¿piedra? pero ¿para qué quiero piedra? porque ahora vas a hacer azadas para hacer la granja ¿no? sí pero es decir tengo un stack y medio me hacen falta dos pensabas que le habías dado casi toda la piedra que tenías no digo ¿qué dices? está colgado pues vamos a hacer the trick of the almond trick que yo perro viejo pero conoce algunos trucos joder Raku sufro por ti cada vez que bajas eh es que estaba mirando para bajar y de golpe oigo a mi lado siete he pegado un salto tío porque me he cagado vivo me he cagado vivo coño da más miedo eso que el sonido normal coño qué susto siete sí tío es que además suena preguntando y da mal rol y a ver cómo suena Bombardina fíjate tú un, dos, tres, cuatro, cinco, seis eran seis ¿verdad? creo que eran seis desde la fuente de agua ocho y diagonales también un, dos, tres, cuatro, cinco seis pues creo que no eran creo que no eran eran cuatro me dicen mmm sí tiene sentido porque se me está se me está yendo vale vale no sé por qué he pensado para que eran seis ya entendí ya entendí bueno que no pasa nada porque tampoco tampoco lo llenamos pero vale tenemos cultivos me he plantado unos árboles he encontrado otro mini eh hay más semillas de trigo espérate tenemos que hacer cosas con redstone uuuh ¿tú sabes? yo sabía pero olvidé un poquito o sea la tengo oxidada pero me había hecho me había hecho granjas bastante gordas estoy intentando hacer algo muy estúpido que me da mucho miedo también me dice en su momento no sé si la gente se acordará de las iron towers ajá que tenías que colocar como 1024 puertas cuando no se stackeaban o una cosa así era bastante cafre hacer construcciones para tener granjas de hierro cuando yo jugaba ahí a tope yo me hice una me hice una granja de hierro a las bravas en plan sin mirar nada ni saber cómo funcionan por ensayo super contento como para no estarlo si ay dios que me cae uy que susto que la escalera que he hecho es super traicionera porque vas recto en diagonal y de repente cambia de dirección sin avisar y la he hecho yo también me pasó antes y me da miedo no pongamos nunca una valla para evitar el accidente correcto voy a llevar toda esta madera tío la madera de acacia esta es la que menos me gusta a mi la que más me gusta es la de marrón la marrón oscuro que crece en árboles de 4 es la que más me gusta a mi también quieres que pille ya que estoy aquí abajo alguna otra me llega el día mira el cielo que yo estoy estoy peleando contra Otachi queda un tercio de día vale así aprox desde aquí la verdad es que no tengo mucho acceso a otro tipo de arroba es la sabana más rara en la que he estado esta tío que las herramientas se rían de mi cada vez que se rompen joder que miedo ya verás el susto que me pego yo solo cuando me ocurra es extrañamente humillante sabes y no he hecho nada vale esto lo hay que pillar mira como sale la luna con nuestras caras pues igual mejor si voy subiendo si ya está ya va tocando vale vamos ya no no los lamaos son los son los escorpiones las arañas en vez de arañas son escorpiones que van diciendo los lamaos los lamaos no te fijaste no si nos atacaron varios si si pero te estaban mirando a ti porque tenía miedo de que murieras vale vamos a intentar arreglar esto un poco esto luego ¿cómo vamos a hacer? subimos por separado hacemos un montaje de los dos lo que tú quieras tanto monta monta tanto vale tú pásamelo y yo veo el tiempo que me da de montar o no montar o que hacer ok vale vale voy a poner una valla porque no me fío yo de Rangu ya de Rangu el que casi se suicida vale a ver las vallas siempre las hago al revés tristemente bueno vamos a hacer unos cuantos palos ¿esto era así o al revés? era así perfecto vale sí que está hecho muy para caerse esto las cosas como uy y ahora está arreglado vale no llego ahí ¿verdad? acuérdate mientras estés ampliando zonas y tal para hacer campitos de que si no ilumina es muerte a ver entonces tenemos un montonazo de semillas de trigo tenemos 15 semillas de sandía tenemos 15 cañas de azúcar que también las tenemos que cultivar y pensé que había conseguido algo más pero no tengo una rodaja de sandía bueno vamos a ver sandía y trigo una puta mierda ¿no? sí lo siento era lo que había pues trigo y hago una sección para la sandía y para la caña vale cada vez que o sea yo no suelo jugar mucho a minecraft pero cada vez que juego a minecraft siempre hay alguien que dice tienes que plantar la caña de trigo en arena porque crece más rápido sí no es verdad nunca ha sido verdad nunca ha sido verdad yo pensaba que sí pero no era vamos a hacer trigo ahí a saco vale venga genial pues dormimos y voy de exploración a ver si encuentro otros tipos de madera vale de hecho si te esperas vamos los dos dejo ya esto plantado vale vale y así nos perdemos y no volvemos a encontrar nunca nuestra tienes el con la caña aquí está vale de momento no me voy a currar mucho la caña de azúcar ahí que crezca ella y bueno si te llevas el colacao no puedo hacer lo de plantar y esas cosas espérate ¿qué necesitas? si me haces una tira más o menos larga en algún sitio plato las sandías igual por aquí por ejemplo vale vale ay pensé que ya había creado un bloque infinito ahí bien cuidado con hacia que lado van siempre se tiran para donde no quieres ahí está y ha dejado un espacio sin plantar conseguí más hierro quieres que te haga un cubo a ti pues me vendría bien porque me siento más seguro con un cubo encima y si es un colacao además ya ni te cuento pero tenemos algo más de madera ¿tú tienes madera? no la gasté toda en evitar que nos matásemos por la escalerita perdón un segundo toma tu cubo fantástico voy a faldástico voy a pillar este arbolito y nos hago un escudo por lo que pueda pasar sí me parece bien otro crafteo que nunca me acuerdo ¿el escudo? es fácil ahora te enseño si no si me vas a enseñar y voy a decir sí 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 he hecho escudos pero vale vale lo va a bloquear mi mente ¿qué tal? ¿eh? ¿vale? yo creo que llevo más o menos de todo nos llevamos la cama y bueno me voy a llevar palos enséñame el escudo Eric ¿what? enséñame el escudo hostia que es Growing Season pero enséñamelo que yo no lo veo voy 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 ahí está que bueno ¿ves? esa no la he visto venir hostia que guay claramente no la he visto todo que buena me mola el libro que tiene vale el libro no tiene nada el libro es un libro este libro flotando ahí mira Eric haciendo publicidad el cabrón ahí el mes que viene segunda tirada vale a ver vamos a buscar madera ¿no? venga a la aventura pero con cuidado vamos ya uy hostia que susto Eric o sea se ha cortado tu Wii ¿vale? o sea Wii y se paró y pensé que era que te habías muerto y te habían baneado del juego ¿sabes? y en plan no Eric vale ¿Está puesto para que si nos morimos directamente nos vamos del servidor o cómo? Pues mira, no me acordé de hacerlo cuando lo puse y en realidad no estoy seguro. Es posible que no, pero también es posible que sí, porque es que no me acuerdo. Yo intenté cambiar una cosa al inicio y no me salía. Así que pasará lo que tenga que pasar. Es mejor que no lo descubramos nunca. Sí, sí. Oye, ¿la madera de estos árboles azules es azul también? Pues hasta ahora hemos visto que sí. ¿Sí? ¿El roble es azul? Vale, pues nos interesa tener roble porque no podemos hacer una casa con alguna pared azul. Ah, ¿tienes una azada todavía? Sí. Con ella puedes romper rápido las hojas y así te van dando los esquejes antes. Ah, estoy con más árboles. Vale, es que como azules hay menos. Venga. Debería ir pillando algo de cobre, ¿no? Y como que así no se usa. El cobre no era muy útil, ¿verdad? No es solo para decorar y para hacer pararrayos. Que igual los pararrayos nos pueden venir bien. Vale, tengo tres. ¿Sabes para qué? Para rayos. ¡Eh! 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 Automáticamente se desuscribe todo el mundo. Por la mierda de chiste. ¡Eh! Y con razón, ¿eh? Y con razón, y con razón. O sea, yo no... No les podría decir nunca nada malo por ello. Vale. ¡Hostia! ¿Por qué no? No has visto la manzana, ¿verdad? Creo que no. Deja que compruebe. Y no, por ahora no hay. Estoy... ¿Dónde estás? Por aquí. Ahí te veo. Estoy rompiendo a ver si me sale una. Te tiro una manzana. Toma. Me encanta. Vale. Tengo cuatro esquejes de roble normal. Yo tengo seis. Ya tenemos. Genial. Es decir, nos gustan los dos el color de madera oscura, pero igual nos vamos a reconocer una casa azul. Tiene pinta. Tiene pinta. Bueno, a ver, el naranja es el complementario del azul, así que dentro de todo no está tan mal. Bueno. Para los suelos naranja, para las paredes exteriores azul. Sí. Es que las casas de madera tienen un encanto especial en Minecraft. Sí, sí, sí. ¿Hay algún árbol de madera por aquí? De madera azul. Porque de madera son todos. Por aquí hay un par de otras. Sí, mira, mira. Voy a ver cómo es cuando le pelas la corteza. No lo rompas aún. Oh. Vaya. Bueno. Vaya. Esperaba que fuera azul. Habría estado bien. El sopapo cuando las matas con el hacha, tío. Vale. Qué relajante es Minecraft. Cuando no oyes. Siete. Justo antes de saltar de un acantilado. Hostia, acabo de escuchar el guantazo. He ido a matar a una abeja solamente por ver cómo sonaba y, joder, pega fuerte, ¿eh? Sí, 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 sí. Está a tope. Vale. Vale. Tengo nueve esquejes y un montón de madera. De momento ya tenemos para ir tirando. Venga. Pues vamos. ¿Hacia dónde vamos a explorar? ¿Quieres que vayamos hacia la zona que ya más o menos conocemos para no perdernos o nos vamos a lo lejos? Lo que tú quieras. Lo que nunca me he aprendido es cómo funciona la generación de minerales. Que sé que he cambiado hace no demasiadas actualizaciones. La de minerales, sí, ahora tiene un poco más de sentido. Ya no es tanto ve para abajo y hay de todo. Ahora en cada punto hay algo más concreto. Si quieres carbón, picas en las zonas de arriba. Si quieres cobre, ligeramente más abajo, ¿sabes? Pero ya no se miran diamantes en el nivel 11. No exactamente, pero sigues teniendo que bajar bastante para ir a por los diamantes. Sé que había ahora niveles que bajaban de cero. Sí, ahora hay niveles negativos, ¿sabes? Súper inferiores. Lo que sí que hay ahora son muchas cuevas. Si buscamos alguna, debería haber cuevas en las que no haya casi que picar. Que simplemente van bajando y bajando y bajando. Pero igual deberíamos conseguir una armadura primero, ¿sabes? Sí, pues nos metemos en un boquete a ver si encontramos algo. Vale, mira, ahí hay un boquete. Te sigo. ¿Tú tienes todavía antorchas? Yo las gasté. Sí, tengo antorchas y llevo cobre, carbón y... Menos mal que llevas cobre a la cueva, macho. No sé qué haríamos sin él. Sí, sí. Es muy necesario. Vale. Pues si metieron... Dime. No, que me di una hostia. Metieron cuevas inundadas, metieron cuevas gigantes, me metieron de todo. ¿Cuántos años tiene ya Minecraft, tío? Creo que salió en el 2008-2009. Ah, pues no era un boquete. Parecía, pero no. Salió como en el 2008-2009, creo, la primera versión. Es que ha llovido ya, ¿eh? Mucho. Yo me acuerdo de mi primo súper pequeñito diciéndome y es un juego y entonces te tienes que hacer una casa con madera porque por la noche salen los monstruos y lo que pasa es que tiene muy malos gráficos. Y yo pensando, pues no sé, lo miraré a ver qué tal. Vale, hay unos señores, no me interesan. Ah, pues te has jugado bastante a Minecraft, ¿no? Yo sí, yo sí. Yo hice varias series antes de hacer el canal. Ya había jugado un poco. Por aquí hay una cueva a media altura. Voy. Y continúa, ¿qué te ha cortado? No, pero yo lo que tuve fue una época en la que me cansé un poco del fandom de Minecraft en general. Uy, sí. Porque al principio era un poco el lejano este y molaba, ¿sabes? Porque podías hacer lo que quisieras y ibas comentando, pues descubrí no sé qué, pues descubrí no sé cuánto. Pero cuando se popularizaron mucho los vídeos de tutoriales y de tal, luego la gente se volvió ultra exigente de estás en el cuarto día y todavía no tienes una granja de no sé qué. Y era en plan... ¡Ay, Dios! Sí, sí, lo decían. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te veo. ¿Dónde estás? Me voy, me voy. Se está haciendo de noche, ¿eh? Me va a dar puto pánico el número 7. Me cago en Dios. Te estaba buscando, pero no te encontré. Te estoy viendo. Ahí estás, ahí estás. Tío, a mí me pasó lo mismo, ¿eh? De hecho, creo que fue el año pasado que dije, voy a ver si hago una serie de Minecraft. Y acabé hasta la polla en tres directos de la gente que en el chat venía a decirme cómo tengo que jugar. Y yo quería hacerme una putísima casa de madera, ¿sabes? Sí, sí, sí. La gente, tienes que hacer esto y una granja de no sé qué, y tienes que hacer lo otro. Es como, tío, no vengáis a mi stream. Si de normal estamos 600, 700 personas, prefiero que sigamos esas 600, 700 a estar. 1500 y que vengáis todos a decirme cómo tengo que puto jugar. Te comprendo, te comprendo. Y no seguís jugando. Aquí en el Super Jueves es... Me da igual, quiero decir, es otro rollo. Vale, ¿tienes cámara? Este señor ahora no. Tengo cámara. Vale, acuéstate. Yo voy con el inventario un poco lleno, pero tengo basura que puedo tirar. ¿Dices que encontraste una cueva medio buena o...? Bueno, como un acceso, pero claro, es que me pilló el... Me pilló la princesa Peach. Sí. No la vi venir. Tengo que guardarme del escudo. ¿Estás comiendo? Te veo muy delgado, Eric. Sí, abuela, estoy comiendo. ¿Sabes que ahora con lo de las capas te puedes quitar unas y otras no? ¿Eh? En plan, puedes ir a las opciones del personaje y decirle en plan, pues nada del solapamiento de la cabeza o nada del solapamiento de la pierna. Y puedes ir ahí en pantaloncitos cortos si quieres. ¿Cómo se hace eso? A ver, es en opciones, personalizar mi aspecto, ahí está. ¡Ah! Eh, estoy en capa, sí. ¿Por qué no tengo capa? Yo no te he visto con capa, tío. Ya, ya, ya. Yo es que tengo una capa, pero ahora no me sale. Igual tanto cambiar de... ¿Cómo? Que no la tienes seleccionada o algo. Puede ser, no sé. Igual de tanto cambiar de cuenta de Microsoft, cuenta de no sé qué, cuenta de no sé cuánto, cuenta como que no la tengo. Pues igual. Mira, te puedes quitar las perneras e ibas con pantaloncito corto a tope. Vale, yo la vi como por aquí, pero ahora no me acuerdo. Es que esta zona no es muy buena porque estamos cerca del mar, van a estar todas inundadas. Mejor si vamos un poco hacia allí, a lo mejor. Pues vamos, alejémonos y ya está. Venga. Ya volveremos. ¿O no? Esperemos que sí, pero igual no. Bueno, tampoco es que tengamos mucho allí que merezca la pena conservar de momento. Bueno, tenemos antorchas. Yo llevo un montón, ¿eh? Por eso. Guay, guay. También llevamos mucha madera y con nada que encontremos un poco de carbón estamos servidos. Eso sí. Vale. Entonces dices que te has quedado Minecraft, ¿no? Sí, porque yo llevo jugando un montón de años y he tenido mis momentos de estar a fuego con la redstone y aprender un montón de cosas y tal, pero Minecraft es un juego que se va actualizando constantemente. Totalmente. Igual yo tengo conocimientos, yo qué sé, mi madre domina los Pentium 3, ¿sabes? Pero no le sirve mucho actualmente. Y yo lo mismo. Y tengo algunos dejes y algunas historias de haber jugado en versiones anteriores. No sé, yo no estoy acostumbrado a llevar escudo, por ejemplo. Sí, sí, sí. Te entiendo bien. Te entiendo bien. Y jugar en directo con la predisposición que ya tiene la gente a decirte lo que tienes que hacer y tal. Sí, sí, sí. Llegó un momento que dije, mira, me gusta Minecraft, pero me lo voy a guardar para mí, para cuando me apetezca desconectar. Porque jugar en directo con toda la gente diciéndome lo que tengo que hacer es un poco una puta mierda. Pues sí. Yo lo que hice fue una serie hardcore jugando yo por mi cuenta, pero que después la narraba, ¿no? Y editaba. Y ahí le recuperé a tope el amor a Minecraft. Porque estaba solo yo, ¿sabes? La grabé entera antes de que viniese nadie. Hubo comentarios, macho, que eran en plan de porque ya está hecha, pero paraba. Ya, ya. De sobreexigencia, de tienes que hacer, no sé qué. Pero mira cuánta lava. Oh, allí hay una jungla. Uh, ¿vamos a la jungla? ¿Dónde está? Sí. No la veo. Eh, ¿dónde estás tú? Aquí. Ah, esa es la jungla. Claro, como es azul, mi mente no terminaba de... Pues la verdad, además que no lo entiendo el rollo de que quiero que todo el mundo juegue de forma... de forma óptima y perfecta, ¿sabes? Yo comprendo que cuando te has tragado 80 gameplays de Minecraft que lo tienen todo súper hilado y súper perfecto y tal, ver a alguien que no lo esté haciendo exactamente bien te pueda causar una disonancia. Pero... Pero... Relaja, tío. Es un sandbox. O sea, es lo contrario a eso. Es un juego diseñado para que hagas lo que te apetezca cuando te apetezca. Si te apetece hacerte una putísima casa de tierra, pues te haces una putísima casa de tierra. Tan ricamente. Eh, pues mira, otro tipo de madera, aunque tenga hojas. Sí, pero esta... Esta es... ¿No te gusta? Qué azul es todo, eh. Pero es un tono de azul agradable, la verdad. Sí, sí, sí. Bien traído. Vamos, que el tema de los colores... Tienes mucho azul, pero tampoco agobias. ¿Qué te iba a decir? Hay lava. ¿Quieres ir al Nether? ¿Te apetece? Para verlo, por lo menos. Sí, vamos. ¿Sabes hacer el portal directamente desde aquí? Sí, si además tenemos cubos. Por eso que digo que no... Yo no sé si sabría hacerlo. Vale, a ver. Antes de nada... Por este granito. Yo estoy quitando las hojas, por si acaso. Venga. Hay agua aquí al lado. Hay un charco. ¿Dónde? Ah, bueno, ya tengo ya. Ah, vale. Pensaba que ibas a hacer el sistema de los speedrunners. A ver, a ver. No nos flipemos tampoco, ¿eh, Eric? Te he visto muy motivado y digo, déjale, él sabrá lo que haces. A ver, yo voy a mi ritmo, o sea... Tampoco me... Una cosa es saber cómo se hace y otra cosa es saber cómo se hace. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, ¿eh? Pero aquí jugamos de forma óptima, Rangu. No me vengas con tonterías y aprieta. Aquí, óptimo or nothing. ¿Has visto dónde has puesto ese cubo, Rangu? ¿Cuál, cuál? Ah, no, esto es que la lava tardé en poner el agua entonces se amplió, ¿ves? Y se le creó ahí. Pero bueno, esto con un pico se arregla rápido. En realidad no lo rompas aún, no lo rompas... Bueno. Bueno, te lo vuelvo a poner, espérate. No estoy entendiendo muy bien qué estás haciendo, la verdad. Te voy a dejar hacer. Sí, sí, tienes razón, perdón. No te había... Me petó la mente, ¿sabes? Mi mente hizo y petó. Lo iba a hacer al rey, lo puse para lo contrario. ¿Qué? Pero si fuésemos muy pequeñitos y entrásemos tumbados podríamos ir al Nether, ¿eh? Porque no deja que si dejase... Mira, creo que tardaría tanto en picarse que me sale más a cuenta al empezar. Haz uno nuevo, esto se quedará como un recuerdo de tu habilidad. Bueno, pero por lo menos yo sé suficiente para fallar. No, no, no. ¿Ves? ¿Ves? Yo sé suficiente para fallar. Por eso fallo. Arja Wittinson. Vamos, Rangu. Yo confío en ti. Rápido. No deberías. Va a ser ese el problema. Vale. ¿Ves? 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 ¿Qué bien? Venga. No tengo ganas de que la vuelvas a liar. No, no me agafas. Para hacer un tercer portal y ver aquí la progresión de los portales. Justo antes de terminar nos quedamos sin lava. Ay, coño. ¿Hay algo útil que puedo hacer yo mientras tú te peleas con eso? Recoger madera y saplings y eso. Sí, aquí hay cacao y bambú de ese. Vale. Yo soy aquel streamer del mundo de Minecraft. ¿Cómo es la canción, Eric? Un día te van a llevar al banco drogado y van a poner esto como prueba de que estabas en pleno uso de tu raciocinio. Vale. No estoy viendo mucho. Tengo cacao y poco más. Vale, mira. Va a hacer tartas. Voy a pillar bambú de este. El bambú mola. Venga. Es bambú, ¿eh? Bueno. Sí, sí que lo es. No como ese chiste de mierda. Ya vuelvo. ¿A los pandas les gusta? ¿El chiste? El bambú. Vale. Bien, te ha salido. ¿Hemos encontrado gravilla en algún momento? En algún momento, sí, pero nos la hemos ignorado. Vale. No pasa nada. Se puede hacer igual. Aquí hay una cueva. Uh, aquí hay una rabín. Submergida. No, no estoy viendo gravilla. Y me quedo sin aire, así que habrá que buscar por aquí cerca. Venga. ¿Tú tienes un cacho de hierro? Eh, sí. Vale. He dejado madera en una posición que si arde lo encienda igual. Aquí hay. Así que mientras tanto... Vale. Una posibilidad entre ocho, creo que es. Entre ocho o entre diez. No me acuerdo. A la primera, baby. ¡Toma! Yo en plan, deberíamos tener armaduras para ir a buscar minerales. También yo. ¡Vamos al Nether! Toma, el pedal. ¿Dónde está? Ahí. Ahí está. Ah, ya estaría. Ok. Igualmente, estaría bien hacer uno, así que... Perdón. Toma. Ahí está. No reconozco algunos objetos al ser raros. Normal. Vale. Venga, vamos. Que sea lo que tenga que ser. Sí, te iba a decir, ¿quieres que te avise yo? No, no, vamos, vamos. Vale. Bueno. Bueno, bueno. Una zona bastante normalita. Uy. He visto muchos zombies de golpe. Una zona más bien normalita, pero bastante bien, ¿no? Sí. Ahí estoy viendo los champiñones. Azules, por supuesto. No hay queja, no hay queja. Ahora no sé si son los champiñones azules o si es que ahora todos los champiñones son azules. Ya, ya, ya. ¿Estás buscando algo concreto? Una fortaleza, alguna cosa. Estaría guay. Mira, un bioma de los árboles de estos azules. ¡Uh! ¡Ay! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! Corre, Eric, corre hacia los hacia los cerdos comunistas. Eso asustará a los cerdos capitalistas. Es que aquí no hay cerdos capitalistas. Vale, sí. Ese, ¿ves? Ese de ahí. Ah, míralo. Que me ha crujido de un golpe. Si estás cerca de los zombies no vienen. ¡Ah! No, no, yo estoy aquí con mis panas. Que, por cierto, tienen todos zapatos de oro. By the way. Sí, eh, eh. Yo de ti no me acercaría mucho a tus panas, Eric. Los capitalistas, eso sí. O sea, los comunistas. Ah, vale, vale. ¡Uf! Vale. Ah... Joé. No sé... No sé qué... Me tiene... Me tiene muy enfilado. Me preocupa que luego venga por ti. Ven conmigo. Aléjate. Aléjate del rango. ¿Quieres que lo caguemos a putiasos entre los dos? No tengo ningún arma buena. Cobarde. Es ver unos zombies y escapa el puto. ¿Qué pasó? Bloqueale, bloqueale. Growing Season. ¡Ayúdame, ayúdame! Growing Season. ¡Uh! He hecho algo. Growing Season. No lo he entendido muy bien, pero... ¿Quién es el que dice Growing Season? Parece como si fuese yo con algún filtro de voz, ¿no? Algo así. No sé, pero mira, ha sido magnífico. ¡Uh! Son unas pequeñas... Las pequeñas cosas que no las veo venir. Sí. Vale, voy a mirar por aquí a ver si hay algo. Mientras Rangu gumia todo el oro. El oro. El oro. A ver, somos españoles, si lo sigues. Para eso estamos. Claro. En este bioma no había cosas. ¿En este bioma concreto en el que estamos ahora? No, no, en el que estoy yo. Que por alguna razón... Descríbenmelo por lo menos. Ya, por alguna razón yo pensaba que tú verías lo mismo que yo, ¿sabes? De piedra, sí, muy oscura. Sí. Creo que ahí era donde solían salir los bastiones. No estoy seguro. Pero sí, la propia piedra es una cosa. Uy, cuidado, que hay un ghast. ¡Ay, Dios! Vale. ¿Está disparando? Sí, a mí. Ah, pues cuidado. No es bueno eso. Ya, ya. A ver. Estoy un poco contra las cuerdas. ¿Necesitas que vaya yo a intentar ayudar? Porque quiero ir. ¡Uh! ¿Se lo has devuelto? No, no, no. Oh. Es... Habría sido épico. Es que estoy a tres corazones. Vale. ¿Te puedes enterrar o lo que sea mientras voy? Se lo quiero devolver, pero no domino la hitbox de este puto zapato. Es que cuando estás en un server es casi imposible. No, me ha metido fuego. Creo que me muero, Rangu. A mí me están atacando también ahora. ¡Salta! ¡Come! ¡Come y salta! Vale, vale. Ok. Estaba intentando hacer un poco de armadura para poder ir a ayudarte y entonces ha venido y me ha cogido la cara. A ver. Tengo cero unidades de comida, dos corazones. No, no, no se puede. En server no se puede. Joder, joder. Hay dos. Es que hay dos. ¿Te sigue atacando todavía? Estoy escondido. En un hueco. Haces bien. Haces bien. Tendría bien que vinieses a traerme comida, pero hay gas por en medio, así que lo mismo... Sí, sí. Voy a... Vale, voy a hacer una cosa. Voy a salir a ver si de spawnean... Joder, pero es que me va a atacar mientras escapo. Y va a romper el portal. ¡Mierda! Vale, vale. Voy a ir... Es que no sé qué dirección tomaste para irte. Estoy volviendo, estoy volviendo. He dejado un camino de cobblestone. No tengo nada que perder. Voy corriendo. ¿Qué es lo peor que va a pasar? ¿Que me mate? No, hombre. Eso sería muy cruel por su parte. Hola, señores. ¡Dios mío! Que está aquí. Te veo, te veo. ¡Corre, corre! Métete en la puerta y corre. No me veo. Yo atraeré su atención mientras tanto. Estoy fuera. Y es de noche. Me cago en la leche. ¡No! ¡Espero que dé tiempo! ¡Corre, corre, corre! ¡Ven! 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 Vale, cama. Pon la cama. Pon la cama. ¡Eh! ¡Eh! ¡Eso es madera! Vale, a dormir. ¡Tiré madera para poder poner rápido la cama en el sitio! ¡Uh! Vale. A ver. Crisis evitada. Crisis evitada. ¿Tienes comida? Sí, sí. Tom. Eh, espera. Toma. No tengo tanta como pensaba que tenía. Vale. ¿Nos vamos a casa? Sí, sí. Nos vamos. Es que me ha salido bien esto. Eh, bueno. Tenemos 43 de oro. Tienes. Yo tengo varias contusiones. Vale. Vale, me estoy recuperando. Me estoy recuperando. ¿Tenemos parquito? Bien, bien, bien. Creo que no. Lo que pasa es que tenemos madera. ¡Uf! Claro, gente. Casi acabamos dead. ¡Ay, ay! Hemos sido un poco failure. Sí. Entramos por el last. The last of us. Ya ves. Nos dio el bicho con el wish y con el whoosh y con el shroop. Nos hizo whirl y ya nos salimos de ahí. Vale. ¿Tú te acuerdas de qué dirección vinimos originalmente? Eh, mira la florecita esta del Boomerang. Ay, sí, mira del Mario. Más o menos era como para allá. Lo que pasa es que no recuerdo los detalles. Como para allá, para atrás. Detrás de esta montaña. Ah, ¿seguro? Más o menos, ¿no? Yo habría dicho que era por allí. Pero vale. Vamos por allí, me lo creo. No, sí, porque allí hay más montaña, es verdad. Me sorprendería mucho ser yo quien tenga la razón sobre cómo orientarse. Ah, sí, era por aquí. Sí, sí. Vale, vale. Tenías toda la razón. Es que del Weir te dejaron... Sí, sí, me dejaron... Me dejaron de... Me gusta mucho esa meme. Podríamos intentar volver al bosque que había cerca de la zona de inicio porque a lo mejor por allí, al no haber mar, sí que hay cuevas que lleven al fondo. Vale. Sí, tiene que ser por ahí que hay... Ah, sí, ahí está el pueble. Ahí está el pueble. Ya está, estamos al lado. Chao. Joder, con los ghasts qué miedo dan los hijos de puta. Mira, eso si estás jugando tú solo, se lo devuelves fácilmente. Claro, claro, lo he intentado varias veces. En servidores es que no sé, tío, igual le hay que dar mucho antes o mucho después, no sé cómo es, pero yo nunca soy capaz de devolverlo en server. Yo lo he intentado, le he dado varias veces y... Es como lo de caer y poner el agua justo antes de caer, ¿sabes? En servidor no soy capaz de hacerlo. Claro, con el input, lag y las mierdas estas. Me lo jode totalmente. Eso necesitamos, más trigo. Bueno, yo necesito comida, perdona. Bueno, eso es cierto. Yo había hecho pan, creía, pero no lo tengo. Igual te lo di, no sé. Igual... Bueno, yo tenía bastantes panes, lo que se me lo comí. ¿Hierro? Sí, en forma de persona musculosa. Sí. Yo no lo querría de ninguna otra. Eh, vale. Vaya, por Dios. ¿Cómo? Estaba a tres de altura. Por lo visto, no. Ah, puedo reaparecer. O sea, que no está puesto lo de morir. Se ha quedado un buen stream. Pero, pero yo creía que si estabas a tres de altura no te podían dar. Bueno, bueno, todos tenemos creencias equivocadas. espero que no te haya atacado a ti por haberle atacado yo a él. No, 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 no. Yo estoy bien. Bueno, lo bueno es que creo que se convuelve. ¿Dónde estás? En el inicio. Bueno, yo voy a ver si encuentro cuál de estas islas es la nuestra. ¿Has recogido mis objetos y los has dejado en un cofre o algo o te has ido y lo has dejado todo tirado? No, no, no sé, quiero decir, soy catalán, eh, la pela, la pela, la pela. Vale, lo bueno es que no debería tardar básicamente nada en volver hasta ahí. Tenías mucha porquería y estoy viendo que me quedo y que tiro. Lo que ha sido bueno es que no estuviera puesto lo de que morir nos mate. Supongo, porque se habría acabado la serie en una hora y cuarenta minutos. Y sobre todo teniendo en cuenta que ha fallado el juego, o sea, claro, claro, claro. He matado a dos ya a esa altura y no me podían tocar, así que, claro, claro, evidentemente no es culpa mía. Para nada, para nada. Claro que tengo todas tus cosas. Bien. Desde nuestra isla veíamos el pueblo. Sí, está muy cerca. Yo, ahora mismo, por donde estoy, creo que sé llegar a todas partes. Alguno dirá, ¡por las coordenadas! Nah, hombre, qué diversión tiene eso. Exacto, se puede, ¿no? Y sobre todo si es un plan de vea no sé dónde, venga. Pero cuando estás en plan aventuresco lo que mola es buscar. Sí. O sea, una de estas montañas es la nuestra. No deja. Espérate, que creo que tiene ropa o algo. Vale, voy a subir. ¡Es Charmy B! ¡Es Charmy! ¡No, está muriendo Charmy B! Lástima. No, no, aléjate de mí. No tanta como para hacer algo al respecto, pero lástima. Dios, es que da puto pánico escuchar a Peach, de verdad, ¿eh? Sí. El 7 da mucho... El hecho de que esté preguntando, ¿sabes? Sí, sí. Da muy mal rollo. Está horrorífico. Vale. Este recurso no lo pillamos cuando debimos, así que lo voy a hacer yo ahora. ¡Bien! He llegado a casa. ¡Bien! A ver cómo están esos cultivos. Igual. Tampoco sé qué esperaba. Estuvimos lejos, así que no estaban cargados. Vale, le dejo todas las porquerías. Me quedo... El pico, la pala, uno de los cubos. Me voy a quedar el cubo que está lleno. Cuando está lleno no tiene el bote y le sale el agua. Sí, es genial. Venga. ¡Uh! Se ha puesto a llover. Vale, está todo... ¡Uh! Aquí había más panes. Bastantes panes. Sí, yo sabía que había hecho pan, pero... Joder, como llueve. Creo que han cambiado la... La lluvia. Antes no era así. En mis tiempos... Sí, ¡Hostia, manglares! ¡Uh! Yo voy a hacer... ¿Por qué hay de todo en la... en la SID del Super Jueves, Eric? No lo sé, pero es genial. Sí, sí que lo es. Vale, aquí vamos a hacer un acceso, si acaso. Vamos a hacer una cosa así. Tampoco necesitamos una casa muy grande. Quiero decir... Solo son muertas. Sí. Vamos a hacer una hacha... pedorra. Vale. Cuando llegues a casa, abra una casa esperándote. Bien. Cuando vuelva al hogar. O media. Dependerá de lo rápido que ya. Tú tranquilo, que estoy pillando manglar aquí. Me gustaría tener por lo menos un sapling. ¿Cómo será la puerta de color azul? ¿Será azul? Pues no lo sé. Prueba. No creo, creo. No. Han dejado varias cosas en el color original, así que... ¡Ah, sí que es azul! ¡Uh! ¿Dónde? O sea, no es azul en la previsualización, pero sí que es azul en el mundo. Genial. Pilla madera que no es azul, pa'l suelo. Lo estoy haciendo, estoy pillando una madera que es roja. A tope. Ah, no, es que los saplinges de esto era esto. Una casa del Barça. Básicamente. O sea que a mí me gusta poner troncos alrededor, pero eso gasta muchísima madera, así que voy a tener que plantar. Bueno, si no es una casa muy grande, se puede. Sí, no, se hará, pero primero voy a hacer la estructura y después la iremos refinando. Pensé que había visto musgo, pero no. Vamos a hacer ventanas. Son importantes las ventanas. Genial. ¿Eh? ¿Todo? No, que estoy haciendo ventanas y estoy muy contento con las ventanas que estoy haciendo. Me alegro. Vale. Puedo hacer aquí dos dobles, a lo mejor. Sí. Madre mía, que caes ahí de puta madre que va a quedar rango. Eric lo está viviendo, ¿eh? Siete. ¡Oh, oh, oh! Bueno, eso te lo he dicho ya alguna vez, pero si no hubiese sido youtuber, streamer, una profesión que a mí me habría molado. Es decir, pasa que ya te digo, lo de ser heterosexual y tal habría sido complicado. No me habrían dejado acceder a el premio. Joder, tío, estoy oyendo siete, 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 siete. Mi puta oreja y me está poniendo de los nervios. Creo que no es esta. ¿Es esta? Esa, esa. Es que es terrorífico, ¿eh? Sí que lo es. Es terrorífico. A ver si veo el Enderman esta vez. ¡Eh! Mira, he visto tu caballo. Está perdidísimo. Pobrecito. Vale, pero sí, tío, o sea, tres siete estés diciéndose uno al lado del otro, me han dejado un poquito traumatizado, no te voy a mentir. ¿Estará traumatizada Ana? Seguramente. Me extrañaría que no esté. Vale. De hecho... ¿Tierra teníamos? Sí, voy a hacer un poquito de cristal. Es hora de cocinar, ¿no? Exacto. Quita tú. Vas a llegar y de más contento. Combustible, esto mismo. sea donde sea, debería cuadrar. Se está haciendo de noche, ¿eh? Sí, estoy subiendo a casa ya. Vale, vale. Me gusta poner las puertas por dentro. Es que encontré una cosa muy buena. ¡Siete! Encontré una cosa muy buena y estaba plantando un poco en la base de la super cascada. Ah, mira. Yo voy a plantar algún árbol por aquí. Dale. De acacia y del otro también. No tenemos polvo de hueso ni de blas, ¿verdad? Porque nadie se ha acercado a una princesa. esta es la cosa. Yo he pillado un montón de algas y ahora las he puesto debajo de la super cascada. Cuando crezca, ¿sabes? Uh, subiremos con un ascensor. No, o sea... ¿No era de esos? No, espérate. A ver, ¿lo de la cascada no era para subir? Sí, permitiría hacer uno. Lo que pasa es que como he puesto eso conseguiremos un montón de alga y entonces podremos hacer un creador de polvo de hueso compostando. Ah, es verdad que se podían llenar los cubos aquellos. Ahí está. Vale. Has pillado madera de otro color. Es muy azul. ¿Cómo? ¿Has pillado madera de otro color? Sí, mira. A ver, solo tengo seis de esta pero he pillado para que crezca. Pondré por aquí. Buah, menuda tormenta ahí ahora en la vida real aquí, ¿eh? La estoy escuchando yo desde aquí. Joder. Me hace gracia porque digo perdonad que suene el viento, la lluvia, lo que sea y todos dicen no se oye y cuando hablo contigo es horrible, está jodiendo todo el audio. No, no, a ver, tanto no pero que se oye, se oye. ¿Y qué te parecería a lo mejor... A ratos es como si estuviese grabando desde la ducha. Ya. ¿Qué te parecería a lo mejor un rebordecillo por debajo de naranja o algo? Es que es muy azul. Es muy azul. ¿El tejado de qué color lo vamos a hacer? Supongo que naranja. Esas son decisiones que hay que tomar. Si no sería ya demasiado azul. Claro. Azul con azul es que no combina. Bueno, a ver, combina pero no ese es el problema exactamente. No es que este burdeos combine especialmente con el azul pero... No, pero... Vale. Pida un par de flores para cuando tengamos que tintar algo. Uh, yo sé hacer tiestos. Genial. Había en el... En el pueblo había... No, 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 pero no de esos tipos. Espérate. O sea, tú te pillas, te pillas esto y te haces... A ver si me acuerdo cómo era. A ver, así y así. Ah, pijotadas. Pero te haces aquí fuera, por ejemplo. Ah, vale, ya sé a qué te refieres. Míralo. Ahí tienes, ahí tienes para plantar. Precioso. Voy a por ellas. Gracias. Espérate, voy a hacer más que se ha quedado descentrado. Y uno tiene, uno tiene su toque. Ok. Así. Fuera. ¡Ole! Mira cómo bailan. Sí. Sí, es que dan alegría, dan alegría la casa. Que el ritmo no pare, no pare, no. Que el ritmo no pare, no pare. Dios, Dios, Dios. Venga. Así. Son unos cristales para las ventanas. ¿Has hecho panel o...? Sí. Panel, panel. Vale, vale. Vamos a hacer bloque, que somos bárbaros. Genial. Y me cabe una ventana aquí. Todo lo que sean ventanas está bien, porque entra más luz. Tú pillaste mi hierro y tal, ¿no? Sí, está todo en el cofre. Vale. Voy a pillar las herramientas. ¿Esta ventana la puse yo? Yo no, desde luego. Esta ventana aquí no me cuadra. Ya te digo que yo no he tocado el... ¿Estás seguro que no has sido tú? Sí. Completamente, de hecho. Vale. Vamos a hacer una cosa así un poquito más ancha, ¿no? Vale. Y de hecho podemos hacer... Me pareció ver algo al otro lado de la ventana, tío, un monstruo o algo. Vamos a hacer que estos sean troncos. A mí me gusta que sobresalgan un poquito, pero si sobresalen aquí, pues ya nos bajo de la entrada, así que esto podría ser un tronco. No sobresaldrá tanto, pero puede quedar bonito. Sí, está guay. Podemos poner algún tipo de escalera también. Sí, hay que hacer una segunda planta. Sí, cuando tengamos más madera ya vamos rematando esto y hacemos dos plantas con un tejado y es como la... Esta es la típica primera casa de madera que me hago yo. Mola. Pero por lo que sea es más azul esta. Pusiste el poste para la antorcha y no le pusiste antorcha. Ah, no, era para no caerme el agua esto. Ah, yo pongo una trampilla. Sí, es que tenía uno que había robado de no sé dónde y digo, pues lo aprovecho. entiendo. Vale, está hecho perfectito para que en cuanto lo cojamos se caiga para el suelo. Se sienten eficientes nosotros siempre. Siempre ineficiente, nunca eficiente. Qué rojo, qué rojo ha quedado el suelo, tío. Vamos a hacernos una entradita. No está tan mal el suelo. Bueno. Igual la puerta sí que la haría de otro color, ¿ves? Sí, para verla mejor. Sí, más que nada, es que no sé, se hace un poco... ¿Puedes salir de donde estoy yo construyendo? Gracias. Puedo. Ahí está. Poder o lo haré, pero no lo haré. Pero puedo. Que sepas que tengo la capacidad, no la voluntad, pero sí la capacidad. ¿Y de qué color podemos hacer la puerta? Tenemos jungla. A ver cómo es la puerta de jungla, que no me acuerdo. Creo que es un poco meh. Puerta de jungla. Vamos, la verdad. Tengo bastante lana blanca, podríamos hacer una... una alfombra, si la quieres. Ay, sí que es fea, sí. Pobrecita. Sí. Al menos es simpática. Ah, la alfombra. Al menos es simpática. Alfombra, dale, dale, alfombra, alfombra. Vale, ¿de qué color la quieres? ¿La podemos tener? ¿Roja, amarilla, naranja o... Sorpréndeme, sorpréndeme. Vale. ¿Qué más tenemos? Tenemos una vallita de acacia aquí. Buenarda ella. Pam, pam, pam. Ole. Puta madre. Que no quiero a mi madre, me cago en mi puta madre. Vamos a meterle más colores a esto, que no tiene suficientes. Pam. Oh, ha crecido el árbol. Te iba a decir, ¿quién ha puesto un árbol aquí? A ver, esto cómo era. Vale. Ok. Vale, tenemos... ¿No teníamos semillas de los troncos azules? ¿Tres? Eh... Ah, sí, aquí están, brotes de roble. ¡Qué buena alfombra! Solo tengo tres. Tengo algo más de lana, lo que pasa es que tengo que ir a por... Tengo que ir a por más... Vamos a hacer otra cosa. Tengo que ir a por más flores. Igual está un poco abajo ahí. Sí. Bueno, si se le pone aquí en vez de tierra... Espérate, espérate, lo arreglamos, lo arreglamos. Sí, puedes poner un medio bloque. Uh, este bloque está entero. Ahí está, ahí está. ¡Ay! A mí me gustan también las camas así. Hay más sitio para follar. Digo, ¿qué? Así no te puedes caer de la cama. En todo caso, te subes al suelo. Mira qué bonito. Bueno, porque me voy quedando paulatinamente más y más inconsciente. ¿Sabes? Se me va oscureciendo la pantalla, pero no duermo. ¡Bien! No es muy grande, no tiene techo, pero empieza a ser acogedora. Eso dijo un americano. Vale. Tenemos una casa en las nubes. ¿Eh? ¿Eh? Estamos casi casi en estas nubes y creo que por encima de otro tipo de nube. Creo. Vale. Si pudiésemos hacer de alguna forma como lianas que conectasen las islas, nos podríamos hacer la típica fantasía china. ¿Pero liana en qué sentido? Liana, rollo, la típica liana enredadera gigante por la que puedes caminar de los libros de fantasía. Ah, vale, vale. Sí. Pues nos podríamos hacer la típica isla o pueblo en las nubes chino. Sí, a ver, podemos hacer otros tipos de puentes. Vale, no te gustan los puentes que he propuesto yo, vale, pues tenemos otros. Sí, dice si pudiéramos, pero no sé si podemos. No lo sé, tampoco sabría yo muy bien cómo hacerla. Exacto, y además nos caeríamos bastante, probablemente. Vale, voy a por flores que vi antes y... ¡Pero que esto funcione! Parece que funcionó porque no he visto Rangu ha muerto. Y tu caballo ahí arriba. ¿Lo podemos traer de alguna forma? Más adelante sí, ahora está muy difícil. Tío, putos Enderman, ¿qué son? No soy capaz de discernir qué es el Enderman y no lo quiero mirar demasiado por motivos evidentes. Claro, claro, claro. Ah, vale, está ahí, está ahí. ¿Qué eres? ¡No! ¡Se va! Atacando bonica, atacando bonica la casa. ¿Qué es? Es verde y con ojos amarillos. ¿Es como un insecto? ¿Qué es esto? ¿Es esto? ¿Qué es esto? ¿Un insecto verde que se llama Blaze? Pues muy bien. Si es así, si así es. Ahora es mi novia. Y no pillé comida, bravo. Tío, no sé, es como una especie de insecto verde con ojos amarillos. ¿Te recuerda algo eso? ¿Saben qué es, gente? ¿Alguien en el chat? Un insecto bípedo con ojos amarillos. Estoy intentando... Me viene un Digimon pero creo que no lo vimos, así que no creo. ¿Es el niño de Story of Seasons? No se parecía. Era el patas largas, lo que pasa es que la cara no se le parecía mucho. Pero que sea patas largas es gracioso. El Aya patas largas. Vale, ¿qué hago yo aquí este rato mientras espero a que mi hombre vuelva de la caza? Y pues estoy cazando flores, así que ya puedes ir siendo un poco más efectivo que yo. A ver, nadie dijo que mi hombre tuviese que ser especialmente masculino. Aquí la masculinidad tóxica no la queremos. No digo masculino, digo útil, porque esto no vale para una mierda. Voy a ordenar los cofres un poco. Vale. Sí, porque tal vez tenemos mucha madera de esta naranja. Sí, sí, sí. que no nos sirve tampoco para nada y yo he plantado muchísima por alguna razón. Ahora no hacía falta hacer cofres trampa para stackearlos unos al lado de los otros. No, no. No, se fue. A mí arranco haciendo stream desde la bañera, tío. Lo siento. No, no, me hace gracia. Vale. Estoy mirando por aquí, a ver, dime. Dime, ¿cómo vamos de hierro? Mal, ¿no? No tenemos hierro. Vamos muy mal de hierro porque solo habíamos conseguido el de los golems y como mi última extracción de hierro funcionó regular, pues, pues no tenemos. Sería muy bien ir a por más hierro. Sí, 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 la verdad es que sí. Como la mesa de crafteo está en azul, la puedo poner en la esquina y queda bien. Genial. Y como tenemos tres, puedo poner mesa de crafteo en todos putos lados. Genial. Perfecto. Ahora esa es el pilar del crafteo. Vamos a empezar a ordenar cosas, pero a pedo. Yo estoy aquí intentando planear mi venganza y el cabrón no quiere. Mira, ¿ves? No me puede dar. ¿Qué cojones pasó? Vamos a poner ahí tierra, vamos a poner aquí madera y derivado de madera. Ahí se van mal. Palos, vamos a poner aquí semillas, por ejemplo. Y hierbas. Me perturban ampliamente los mini-Egricks flotando en círculos. Con razón. Vale, más semillas de cosas, raíces. Sí que sonamos nosotros riéndonos y dan mal rollo, ¿sí? ¿Verdad que sí? Se te ha roto una herramienta. Sí. Vale, esto es madera. Venga. Se morió. Piedra y arena. Vale. Esto también. Aquí, esto con la madera, por ejemplo. Vamos a ver lo que aguanta esto ordenado. Capa de musgo. No mucho. Te aviso desde ya. Doy fe, doy fe de ello. Aquí vamos a poner trastos, por ejemplo. Venga. ¿Dónde está el otro? Ahí está. Trastos y cosas varias. Cabrón. Me está haciendo desaparecer del suelo. O sea, valiosas, por ejemplo, aquí. Tenemos un montón de oro. No sé qué vamos a hacer con todo ese. Puedes convertirlo en lingotes que ocupará menos. Bueno, ocupará el menos. Se podrá usar al menos. El pobre Otachi va perdiendo color cuando muere. Da penita. Uy. Sí. Como que se va sintiendo mal, ¿sabes? Esto era rellenando, ¿no? que tenían aquí esta maravilla y nosotros la dejamos abandonada. ¿Qué tenían? Tenían calderos. Ah, mira. Eso era útil para cosas. Sí, pero bueno, oye, mira, una cantidad de hierro que no vamos a tener que gastar en ellos. ¿Tenemos tierra para rellenar ese hueco? Sí. Yo voy terraformando esto. Un poco antes de volver. Yo es que soy muy casero, ¿eh, gente? Es decir... Haces bien. Yo estoy bien en mi casa. Estoy a salvo. Es menos arriesgado. ¿Dónde va a parar? Lo que tenemos que conseguir son tótems de resurrección. ¡Hostia! Creo que nos falta mucho para eso, ¿eh, Eric? Sí, o sea, ya, ya, no digo en plan ahora, pero quiero que los veas. Vale. Necesito comer. Habíamos esquilmado esta zona, pero como hay granjeros, pues hicieron nuestro trabajo. ¡Y los panes! ¡Siempre se me olvidan! ¡Los panes fehacientes, tío! Es que son todo fehacientes, ¿eh? Sí, 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 sí. ¡Kofi! Muchas gracias por ese pedazo de raíz. ¡Te queremos, Kofi! Muchas gracias. A ver, algo útil que te pueda llevar, hombre. Ya que ahora he sido denominado el hombre de la casa, siento la presión y tengo que traer un buen regalo porque si no te irás con otro streamer. Lo haré, lo haré y no dudaré vamos, ni un minuto. En matarte. A ver, te iba a abandonar, pero si eso es lo que prefieres, todo es hablarlo. Hay algunos abandonos que son peores. El PAM cuando te cargas con el hacha a la oveja. Asusta, ¿eh? Ha habido una oveja más pero ha sido lista. Ya no está. Ahí está. No fue suficientemente lista. Vale, y tenemos una subidita muy de puta madre. O sea, estos son todos los colores del mundo, pero... Pero al menos va funcionando, ¿sabes? ¿Por aquí hay algo? Estoy buscando aunque sea una cueva triste o algo. Perfecto. Sí, mejor porque las contentas son más peligrosas. Sí, ¿no? Se ríen y pum, derrumbe. Claro. Vale. Uh, uh, uh. Creo que aquí hay una cueva. Tiene pinta de ser un poco mierder, pero... Bueno, porque lo que más disfrutaría la gente es ver de tu stream que estás por ahí de aventuras. Yo estoy poniendo flores, haciendo unos caminos, ¿sabes? Unas planticas. Pero, pero... Y piensa lo contento que voy a estar yo cuando vuelva. Sí, 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 porque da gusto verlo. Esto es una maravilla, ¿eh? Te estoy cuidando del hogar. Madre mía. Ya me puedes hacer un masaje en los pies cuando vuelvas a casa. El que ha estado caminando por ahí soy yo. Bueno, bueno, bueno. Todos tenemos trabajo y problemas, ¿eh? Si no estuviese yo aquí cuidando esta casa, estás tú. Estás tú que iba a sobrevivir. ¡Uh! ¿Pero qué es ese árbol? ¿Has visto el manglar? Pero lo he visto spawnear en mi cara ahora mismo. Tengo que coger flores para que no se enfade Eric conmigo. No espero menos. Y que sean bonitas. Bailarinas son. ¿Hay alguna morada? No. Ah, ya por dios. Mi madre tenía razón. Vale. Esto sí podría ser útil. No, hombre, no. No. ¿Cómo se apegan a la vida? Me cago en todo. Ya ves. O sea, ¿para qué? Para pagar impuestos y... ¿No ves que la vida es sufrimiento? Vale. Sufrimiento y angustia. Las dos cosas, ¿eh? Cuidado. Vale. ¡Pah! Y muerta. Tengo una cama. Pronto te pediré que durmamos para no morir. Sí, porque para otra cosa no vamos a dormir, ¿eh? Con... Como me estás tratando. Lo único que va a pasar es dormir. Sí. No puedo esperar nada más. Vale. Voy a ir poniendo la cama porque si no voy a morir. Vale. ¿Me acuesto ya? Sí. Estoy yendo. Qué bien se está en la cama. ¿Eh? Sí. Sin que vuelva a rar. Porque acaba de matrimonio entera para mí. Y te piensas que estoy por ahí buscándote flores pero en realidad estoy durmiendo con una aldeana. Ya te oleré cuando vuelvas. Seguro que hueles a esa furcia. ¿Hueles a calamar? ¿Hueles a calamar? Pero mira, mira. He encontrado algunas flores raras. Eso te va a gustar. Vale. Qué bien. Cuando crece un árbol más o menos grandote. ¿Te gustan los troncos grandotes? Joder. Me gusta lo que no tengo en casa. Ha ido a matar. Pues creo que voy a comerme un cordero crudo. A modo de protesta. Sí, hombre. Si no le cocinas... Soy inútil. A ver. Venga. ¿Has probado lo de la pizza que te conté? No, todavía no. No he tenido la oportunidad de hacer pizza en casa. Pero tengo que probarlo. Tengo que probarlo. Le estuve comentando a Eric de la pizza perezosa. El mejor tipo de pizza. Claro, perezosa y pizza en la misma frase. Es perfecto en general. ¿Esto sí es muy bajo? No, sí está bien. Vamos a hacer unas escaleritas al piso de arriba pero ¿dónde las pongo que no estorben? Igual puedo desplazar los hornos. Ese es el problema, amigo. Van a tener que ser escaleras. O sea, no van a poder ser slabs más escaleras, escaleras. Pero las haremos. Las haremos. O también puedes hacer una escalera de estas verticales, ¿sabes? Eso es una puta mierda. Yo es que no tengo gusto. Vaya por dios. Venga, ponen al revés. Venga. Vale, así tenemos la subidita. Lo que pasa es que quedo un poco apretado. Ahora despejo esa parte a ver cómo la... Vamos. Entré en la zona fea de la ciudad. Y vino uno y me pidió dinero para pitis pero yo creo que no quería dinero para pitis. Te voy a decir, no te acerques a la gente... A ver si llevaba cartera. No te acerques a la gente chunga. Vamos a poner los cofres debajo de la escalera. De alguna parte así que... De alguna forma así que quede chulo. Rollo... Si hacemos así y así... ¡Sí! Madre mía, cuando vuelva Rangu... Lo que me va a hacer... Y estarán pensando ¡Joder! Lo bien que se lo estará pasando Rangu de aventura... Y yo rompiendo flores... De forma temiosa y aburrida aquí. Y el plan... ¡Ah, mira un huevo! Y ellos pensando que es brutal esto. Ahora movemos los cofres... Ah, vale. Durante un momento pensé que me había perdido. Afortunadamente fue un delirio. Vale, ponemos cofre ahí. Pam. Y todo eso ahí. A respirar. Que no es una moda, es una forma de vida. Voy a seguir. Ah, no, claro. Vale. Me voy acordando de cosas. ¡Bien! Si tienes una duda, tú pregunta, que igual sé. No, no, lo de que los cofres tienen que tener un... un bloque... que sea medio. Sí. Medio o transparente. Que no tienen que ser realmente transparentes, pero los que el juego considera. Las escaleras, básicamente. Si las pones al revés, quedan bien. Yo me entero de lo que está pasando. Yo me entero de toda la política. Yo, Fraga, me lo sé. No lo he visto venir, ¿eh? ¿Para qué estás viejo como Fraga? Eh, debe ser eso. Joder, tío. Mira, hubo... Para quienes no lo sepan, estamos hablando de un político... Ya murió hace años, creo. Pero un político que lleva a ser muy viejo estuvo en la dictadura, ¿vale? De político ya. Qué cosas más raras, ¿verdad? Eh... Siguió muchos años, creo que llegó hasta los 80 o 90 siendo político, ¿no? Ni idea. Y cuando éramos jovencitos, había unos carteles de estos publicitarios de él, pero que le habían hecho tanto Photoshop que el cabrón parecía que brillaba. Para borrarle arrugas y manchas y tal. Y de verdad que parecía que brillaba, o sea, como una especie de criatura angelical. Justo. Que no era el caso. Vale. Podría poner aquí... Nada, nada. Estoy farfullando. Haz, haz. ¿Farfullando con quién? ¡Con el farbecino! Eh... Hijo de... Si ya me avisaba mi madre de ti. Vale. No me convence que aquí queda como fino, ¿sabes? Si pongo solo una... Igual no fue en este pueblo, pero yo creo que sí. Que vimos una casita que dentro tenía arcilla y si la pillo, pues mira. Pues tendremos arcilla. Exacto. Eh, había una casa... Ahí está. La casa que tiene azulejos tendría sentido que dentro tuviese arcilla. que se me ría la herramienta cada vez. Cada vez, cada vez, cada vez. Y luego yo me río de que se ríe. ¡Hostia! ¿Qué? ¡Los ladrillos, Eric! Acabo de descubrir cómo son los ladrillos y es precioso. ¿Cómo son los ladrillos? Son Sonics. Tráemelos a casa. No puedo, no tengo esmeraldas para comprarlos. Ah, espera. Puedo... Aquí tenemos una esmeralda o dos, creo. Ahí está. Podemos hacer unos palos. Ya los tengo, te los voy a llevar. Fantástico. Faldástico. Vale. Eso me hará feliz. Será un... Y happy... Happy wife, happy life. Como un documental, ¿no? De... El macho trae un obsequio para la hembra y ahí como moviéndolo con el hocico, acercándolo lentamente a la agujera. Y sale una pata y lo agarra y lo mete. Y dice, parece que hoy podrá volver al hogar. Hueva. Pero qué curiosas son, ¿verdad? Las relaciones... ¡Uy! Los siates de los huevos. Qué curiosas son las relaciones de los animales y tal. En plan de... Pues en esta especie el pájaro va... ¿Eh? Los putos burros. Pues en esta especie el pájaro macho lleva la comida y la hembra está ahí sentada. Y en esta especie el macho cuida y la hembra va a buscar comida. En esta especie el macho se va a vivir su vida y la hembra se queda sola. Sí, sí, totalmente. Las relaciones más extrañas. Sí, 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 sí. Me gusta lo de los caballitos de mar. No sé si sabes cómo hacen. Sé que tenían algo raro pero no recuerdo exactamente el qué. Pues mira, la hembra pone huevos. O sea, el macho fertiliza a la hembra la hembra pone los huevos fertilizados el macho los recoge en una especie de marsupio que tiene y los lleva con él a todas partes hasta que eclosionan. Es que es curioso, ¿eh? Sí, sí. Cariño. He vuelto. Esto es cada vez más azul. ¿Cómo están los árboles? ¿Han crecido? El de allí, sí. Tiene poco tronco pero una raíz poderosa. Lo importante es lo que hace con él, no el tamaño. A ver, ¿esos ladrillos? Mira, mira. Haz algo de ladrillos por ahí. Es que son los ladrillos puros. Ah, vale. Son como galletas de Sonic. Algo así. Dame tres. Gracias. Son galletas de Sonic. ¿Qué cosa? Ah, están aquí. No encontraba los... ¿Cómo se crafteaba el...? Ah, la maceta es normal y corriente. ¿Y el bloque? El bloque llenando todo de ladrillos. No, no, digo que sí. Era de Sonic. Ah, pues el bloque no lo sé. No, no, no lo sé. No. Pero ahora tenemos un ladrillo. Esto es lo que la casa necesitaba. Un toque de azul. Espérate, que lo voy a poner en la mesita de noche. Ah, la. Precioso. Iba a poner ahí el cofre de las cosas valiosas, de las joyas. Uy. Así que lo pondré en otro lado de la cama. Vale. Por ahora voy a dejar aquí las flores. Mira, mira. No, no, no. No me dejes las flores ahí, hombre. Las flores van al cojón de las flores. Rangu. Pensaba que esto eran cosas valiosas. Aquí hay cosas de valor. Es decir, los minerales y los panes. Vale, vale, vale. ¿Las flores? Pues a las flores. Voy a poner la margarita afuera. Venga. Cosas de valor como los panes. Claro. Vale. Entonces, minerales. Bolas. Chó. Era una forma de... Ah, sí. Podemos exponer el Sonic en un cuadro, tío. Vamos. Creo que teníamos un cuero. Creo que era... Sí, cuero había. Yo tenía. Ahora no conseguí, pero antes había conseguido. Tengo cuero, tengo cuero. Vamos a hacer el cuadro. Bien. Lo ponemos aquí encima de la cama. Habrá más personajes. Oh, oh, oh. Ya, ya. Vale. ¿Podemos hacer dos? ¿Tenemos dos? No, nosotros para uno. No. Ah. ¿Hay más personajes o algo? ¿Cómo? ¿Hay más personajes o algo? Sí. ¿Seguro que no tenemos otro de cuero? No, pero podemos ir a buscarlo. Bueno, puedes ir a buscarlo. Sí, pero lo que... Tío, hizo que maté varias cosas y no me dio ninguna. Pues nada, duermo y salgo. Deja que vacíe los bolsillos de cosas. Ah, pero pon cada cosa en su sitio, ¿eh? Sí, sí, estoy buscando. Eh... Vale. Ya te fuiste para dormir. Menudo recorrimiento. Estoy ya con los rulos en la cabeza ahí. Hostia, mi abuela hacía eso, ¿eh? Sí. Y los rulos y tal. Sí. Era la época. Supongo. Eso era para rizarte el pelo, ¿no? Sí, sí. Vale. ¿Calderos dónde quieres que pongamos? Hay un cofre de varios. Por cajón desastre. Vale. Ahí. Y por ahora... Bien, vamos así. Venga. A mí me... Pues voy a buscar... Tengo que ir a buscar más... Más colegio. Vale, porque no tengo claro... No tengo claro qué es lo que quieres hacer, pero dale, dale. Venga. Volveré. Este Sonic me ha hecho feliz. Esto por aquí. Esto por aquí. Voy a comerme unos panes para tener energía suficiente. Vamos a pillar madera y a ver si puedo al menos completar, ni que sea la estructura, hasta... Lo malo es a ver de dónde saco yo ahora más... Vacas. Crecen de forma natural. El par que vi no me dieron nada, así que... ¿Se lo pediste, por favor? No, las estaba matando. No creo que... No creo que hubieran accedido. Igual ese era el problema. No supe ser educado. Eric, ¿es la Might? ¿Pero no es Dragona? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, creo que hubo un anime muy famoso de Dragon Maid o algo así. ¿Ah? Y que era una dragona que se enamoraba de una oficinista o algo por el estilo. Lo que pasa es que no vi mucho, no vi mucho. Vi un par de capítulos solo en su momento. ¿Me puedes recomendar algún anime o algo así que esté en Crunchyroll? Porque ahora mismo estamos completamente secos de series. No sabemos qué ver. ¿Qué os apetece ver? ¿Comedia romántica? ¿Acción? ¿Aventuras? ¿Cualquier cosa? Recomiendo. Pues, ¿habéis visto Dororo? No. Me gustó mucho, mucho, mucho Dororo. ¿De qué va Dororo? Es una serie de época japonesa, en la época de los demonios y tal, que hay un daimio de estos, un señor de las tierras, que hace un pacto maligno con los demonios para que a su tierra prospere. Y entonces les ofrece lo que quieran y resulta que lo que quieren son, básicamente, las partes del cuerpo de su hijo. Entiendo. Y entonces ese niño sobrevive a que le quiten mágicamente la mayor parte del cuerpo y los sentidos y después, a medida que se hace mayor, tiene que ir a recuperarlas. Lo que pasa es que, claro, no tiene sentido. Es el cabrón. No puede ver, no puede oír. Solo tiene como una especie de sentido de la magia general. Y hay un niño pequeño, un ladronzuelo, que se llama Dororo, y que es el que lo guía y acompaña. Y la verdad es que es muy bonita. A mí me gusta. ¿Sabes qué pasa? Es que hemos visto dos series seguidas de demonios. Hemos visto... Que son muy populares. Sí. Hemos visto la de... La de Kimetsu no Yaiba, que nos ha gustado bastante. Y la última que acabamos, que la hemos acabado esta semana, a finales de la semana pasada, fue la de... Vacas. La del pibe Motosierras. La de Shinzo Man. El pibe Motosierras. Que también nos ha gustado bastante. Pero como que tenemos ya un poco de saturación de que todo sea putos demonios. Todo el rato. Hay otra, que esa es una especie de comedia romántica a Monis, que no me acuerdo el nombre japonés, luego te lo puedo pasar, pero que se traduciría más o menos como Takagila de las bromas. Takagila de las bromas. Sí, son dos niños de instituto que se gustan, solo que él no lo sabe. Y entonces, él siempre le intenta gastar alguna broma a ella, porque ella le gasta bromas a él, y siempre falla. Y son muy monos. Y son novios, aunque él no lo sabe. Esa me gustaba mucho también. Luego, de ese estilo también, estaba... Lobby's War, que son dos putos sociópatas, ¿vale? Que están como en lo más alto de la cadena alimenticia de la academia en la que están. Vale. Y ambos consideran que el otro sería una pareja apropiada. Ah, vacas. Pero quieren que sea la otra persona la que pida, porque consideran que el que pide romance es el que ha perdido. Y entonces son sus múltiples manipulaciones psicológicas para hacer que el otro reconozca que tiene sentimientos. Y la verdad es que está graciosa. O sea, me gusta bastante también. ¿Y cómo se llamaba eso? Lobby's War. Vale. También te puedo buscar el título japonés, japonés. No, bueno, con poder buscarlo en Grunchy Roll, ya me... Luego, ¿habéis visto Hunter x Hunter alguna vez? No, pero es larga, ¿no? Hunter x Hunter. Es larga, es larga. Pero joder, qué buena es. Es que tío, fíjate si estamos desesperados, que ayer pusimos el primer capítulo de Prison Break, ¿sabes? Son cinco temporadas, cada capítulo dura 45 minutos. Podemos estar viendo esto un buen tiempo hasta que salga duro. Te iba a decir, yo creo que tardáis más en veros Prison Break entero que en ver Hunter x Hunter. Estamos literalmente a un paso de ponernos a ver Lost. Hostia, a ver, parada antes de que sea tarde. No, pero merece totalmente la pena, ¿eh? Es buenísima. Lost. A ver, en las primeras temporadas. Me refería a Santos x Hunter. Ah, vale, vale. Y, tío, es lo típico de que ves 80.000 animes y que te gustan y luego te dicen, dime cuatro. Y solo... Te viene a la mente el peor, ¿sabes? El último que viste de un pringado de estos de Isekai. Uh, hablando de Isekai, hay uno que... Me gusta más el principio, llega un punto en el que ya no tanto. Pero que se llama La ascensión de un ratón de biblioteca. Que es una chica esencialmente adicta a la lectura que muere y se Isekaiza a un mundo en el que es una niña pequeña en un setting medieval, ¿sabes? Vale. Pero medieval, rollo, todavía no hay imprenta. Así que suerte encontrando un libro, hija de puta. O sea, y es un poco su supervivencia en ese mundo y su periplo para intentar encontrar o crear libros. Está bastante guay, la verdad. Qué setup más rarote. Pero está muy bien. O sea, si al final lo que necesitas no es una idea guay, sino una ejecución chula. Ya, ya, ya. Lo que te digo es que sí llega a un punto en el que para mí va perdiendo. Se va volviendo más Isekai típico de... Pues ahora soy la mejor, ¿sabes? Vaya, por Dios. Vale, he avanzado bastante. Espero saber volver. Pero tengo cuero, tengo cuero. Vuelvo con las pieles de animales. Llevo piel esta, mi mujer. Para hacer decoraciones en la casa para que haiga lujo. Exacto. Qué curioso, ¿verdad? La cultura que... Ya se está perdiendo por motivos obvios, pero... Esa cultura que había antes de, por ejemplo, en mi casa hay mucho ganchillo. Eso quiere decir que yo soy muy buena mujer porque me sobra tanto tiempo que puedo ganchillar. Y es en plan... Es como una muestra de poderío que hoy en día uno no le importa a nadie y otro ya ni aplica, ¿no? Pero en su momento era como en plan de mira cuánto ganchillo tiene. Me gusta la esposa. Mira qué mujer buena tiene ahí que le ganchillea toda la casa. Sí, sí, sí. O sea, tú has visto esas cortinas que son puro ganchillo. Eso quiere decir que ella lava, limpia y cocina a tal velocidad que aún le sobra tiempo para ganchillar esas cortinas. Qué buena hembra se ha cazado. Ah, no me traje el hierro. Vaya, por Dios. Sabía que serías una decepción. Ya me lo decía mi madre. Es que habría podido pillar una colmena de abejas. Tampoco habría salido bien. Uy. Sí, suena peligroso, la verdad. Estoy preocupándome ligeramente por el camino que he tomado pero creo que voy bien. Vale. Genial. ¿Llegas? Estoy subiendo un montículo y te lo digo en un momento. A la que subas si está en la casa es que sí, ¿no? En la casa no, pero si reconozco lo que veo sí. Si no, es que no. Y, hostia, qué montículo más grande. Y... A lo mejor tarda un ratito en volver. Ahí hay montañas. Yo voy a fiarme de eso. Vale, yo voy a replantar el trigo y te esperaré con un montón de panes. Estoy... Estoy oyendo detrás de mí. ¡Siete! 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 Es que da tanto miedo, tío. ¡Da muy mal rollo! Es peor que el sonido normal. Que ya el sonido normal te enerva, ¿sabes? Pero este es peor. Es que eso te iba a decir. No dan tanto miedo los esqueletos de por sí. Da mal rollo porque dices, hostia, igual me mata, pero... Que te esté narrando con tu voz la princesa Peach, el número siete. No, no era. ¡Uh, uh, uh! Creo que reconozco esa lava. Creo. Déjame, ¿eh? No seas malo. No, no, no. No he dicho nada. Si tú reconoces la lava... Sí, 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 sí. Vale, vale. Sí que es. ¡Bien! ¡Bien! Mira, y otra vaca. Espero que no volvamos a necesitar vacas nunca más. Porque a lo mejor no encontramos ya, ¿eh? Me gustan mucho estas raíces. ¿Se pueden utilizar como bloques de construcción? Sí. Lo que no sé es si tienen alguna combinación con algo, pero el propio bloque en sí se puede usar. Porque igual podemos... Digo, que igual podemos utilizar eso como... como las dianas que yo te decía. Las lianas. Las lianas, perdón, que yo te decía para conectar cosas. Pues podría ser una forma. ¿Qué te iba a decir? Si mezclas un bloque de arcilla, creo que era, con paja, hace adobo. Lo que pasa es que luego tienes que pagar mensualmente 300 euros. ¿Qué? Adobo Illustrator. ¡Guau! O sea... ¡Guau! ¡Cuánto bicho! Vamos a tener que venir un día aquí e iluminar lo que no está iluminado, ¿eh? Vale. Estoy subiendo, cariño. Me estoy quedando ya sin espacio para plantar árboles. Pero la casa va creciendo. Venga. Podemos pillar un poco más de tierra y ampliar. ¡Qué azul es la cabrona, eh! ¡Sí! Es que es azulísima. Es muy azul. Menos mal que puse varias formas de subir. Me ha salvado un poco la vida. ¡Uy! Me ha salvado un poco la vida. Voy a tener que subir a pillar eso. Ahí estamos. Vale. Muy azul. Muy azul, pero poco a poco se va a convertir en una casa. Esto, como todos estos se vuelvan árboles, no vamos a pasar, ¿eh? Cuidado. No, estoy en ello. Cada vez que crece uno lo... Vale, vale. Necesito madera, voy a pundar un... A ver, entonces... Estoy contento yo con mi casa. Está muy bien, está muy bien. ¿He puesto slabs arriba o abajo? Arriba. Vale, entonces podemos hacer... Vamos a hacer un pilar que atraviese. Que a mí me gusta. A mí me gusta que haya un pilar por aquí. A ti te gusta que atraviese. Sí. Y el pilar también. ¿Vamos a dormir? Un segundo. Ah, espérate. Quiero ver qué es lo que vas a hacer con... Exacto. Vale. Según lo que hagas, igual te pido que hagas un... un cuadro más. A ver... Mi plan era colocarlos aquí encima de la... encima de la cara. Ah, vale. Sí. Dale, dale. Vale. ¿Qué tal? Entonces... Vamos a Sonic. ¡Olé! Lo que pasa es que ¿cuál es mi lado? Sí, el que quería que Sonic te mirase. Yo puedo hacer Sonic. Tenemos para hacer... ¿Tenemos para hacer más cuadros? Eh, sí. Puedo hacer más. Espera. Hazte un par más, por fin. Vale. Me faltan palitroques. Tengo, tengo. ¿Tienes más? Vale. Toma. También encontré flores bonitas y tal que podemos poner en sitios. Bien, 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 bien. Esto ya va tomando forma. Se siente uno como en casa, ¿verdad? Ah, mi mir. Venga. Qué buenos amigos dirán los pollos. Ah, y los pollos, hermano. Los hombres pollos. Los pollos hermanos. Estoy mejor de aquí series y conceptos. Qué buenos amigos dirán los hermanos de Sake. Que todavía está la herida fresca, Rangu. Se han pasado seis años. Ese igual ya está para irse lo mirando al médico, ¿eh? Este... Rangu, ¿habría qué? Llegamos dos horas y media. Ah, cierto. Ha llegado mi señora esposa. Diciendo, ¿qué es eso de que estás saliendo con Rangu? ¿Qué me están diciendo por Twitter? Oye, pero hemos avanzado un montón, ¿eh? Muchísimo. Es lo que hemos hecho. Avanzar. No se me ocurre ninguna otra cosa que llamar esto. Rangu, quiero decir, igual no hemos avanzado en el sentido de conseguir armaduras, pero empezamos a tener una casa azul muy de puta madre. Eso sí. Tenemos carbón. Es decir, tenemos casi... Puede que en alguno de los hornos. Ah, no, lo tengo yo encima. Toma. Vale. Ahí tienes. Bien. Tenemos una segunda planta, quiero decir... Espera, que voy a verla. Que aún no le dice. Toma, no. Bueno, todavía no está. O sea, tendremos una... La segunda planta, el suelo, ¿va a ser azul también? Sí, porque si no el techo tiene que ser de otro... Así que la segunda planta va a ser más azul. Podemos poner la alfombra. Cierto. He pillado algo más de... Dime. Ponemos alfombra y ponemos aquí las camas. He pillado algo más de lana y he pillado sobre todo más flores. Así que debería ir guay. Tú has ido a por flores. No, no, he ido a por cuero, pero también he conseguido flores de paso que estaba. ¿El cuero dónde va? Pues mira, en una de estas... ¡Uy! Una alfombra morada guay, es verdad. Lo que pasa es que casi no hay flores azules para hacer morada. O sea, tenemos como dos flores azules. De verdad, de verdad, en el puto mundo azul del super jueves no hay flores azules. Tenemos cuatro flores azules. ¿No son de las que se pueden criar o algo? Pues creo que no. A ver, la cosa es que si nosotros ahora pillamos polvo de hueso y hacemos ¡pah! Debería salir alguna que otra flor. Pero los colores de flor que salen dependen de la zona. Tendríamos que encontrar una zona que dé flores azules. Bueno, con cuatro azules, cuatro rojas, igual conseguimos suficiente. Sí, es bastante. Se va multiplicando eso. Se puede ir haciendo. Vale, voy a pillar los ladrillos. Siempre me olvido de que esta columna es la mesa de crafteo. ¿Cómo se usa exactamente esta mesa de crafteo? ¿Qué quieres decir? ¿Es una columna de crafteo? Exacto. O sea, ¿sobre qué superficie se colocan las cosas para craftear? Rangún no veo yo el problema que tiene la columna de crafteo. Es una columna y crafteas. ¿Te gusta? ¡Olé! Claro, eso la he tenido que quitar porque me quedaba aquí así métrico y eso no puede ser. Ah, vale, vale. Ah, pero, pero, ¿tengo más? O sea, espera, ¿dónde está? Yo me había hecho más. Igual no, ¿eh? Igual no me había hecho más. Yo tengo, toma, otra flor. No sé si era eso lo que querías. No, la macetita. Bien. Es curioso porque entre nuestros memes están las flores del Super Mario, que no hemos jugado un Super Mario donde salgan estas flores. Pero ahí están, ahí están. Vale, entonces dices que vamos dejándolo por ahí, ¿no? Sí, habría que... Que tu mujer quiere que le des aprecio. Quiere sentirse querida. Quiere cenar. Mira cómo crece el árbol. Vale, pues... Hemos avanzado mucho en dos horas y media hoy, ¿eh? Sí, hemos hecho casi una casa. A mí me parece un buen avance y esta zona está quedando muy bonita. Está guay, está guay. Y eso, si vamos llegando a las otras islas y empleándolas y convirtiéndolas en, a lo mejor, granjas de cosas o lo que sea, podría estar chulo. Igual deberíamos ir capturando algún aldeano ya antes de que mueran todos por si queremos hacer una granja de hierro. Pues sí, en algún momento habrá que... Además ahora se podrían hacer granjas de hierro súper petitas que para nosotros no necesitamos... Bastante compactas, no tienen mucho tema. A ver. Vale. Espérate, antes de plegar... A ver. Me gusta, me gusta. La casa azul feaciente. Mírala. Cómo fea hace. Venga, gente. Adiós. Que vaya muy bien, gente. Dadle a like en YouTube que es donde veréis mi versión. Aquí en Twitch no, no se puede. Hasta luego. ¿Haces una raid a alguien? Pues sí, mira, debería, debería. Espera. Espérate, estamos aquí... Tengo a Erick y a Sonic en el menú y me hace mucha gracia. ¿Quién tenemos por ahí Barcelona Raid? Está Jumblant, por ejemplo, pasa que está jugando a GTA. Está... Mira, vamos a hacérsela a Bitey, que está jugando al... Venga. Al Resident Evil. Barra Bite. Resident Evil, eh. Bite y... Bite. Es verdad que yo perdí mi escudo y ya no volví a pillarlo. Sí, lo tienes por ahí en un... Sí, sí, por eso, por eso. Gente, os veis con Biteybite, muchas gracias por acompañarnos este ratito. Espero que lo haya pasado bien, nos vemos... Nos vemos. Besando. Hasta la semana, hasta la semana. Hasta luego.